Hay dos tipos de personas, las que aman las aceitunas y las que no. Entonces, para los fanáticos, ¿han notado que todas las aceitunas están envasadas y parece que no pueden comprar aceitunas frescas en ningún lado? Bueno, la razón es simple. Las aceitunas frescas tienen un sabor tan desagradable que ningún supermercado quiere venderlas. Sí, de verdad, todas estas latas, aceites y productos químicos sirven para hacerlas comestibles. Igual no son suficientes para las personas anti-aceitunas. ¿Has notado que las tiendas de comestibles no tienen ventanas? Hay varias razones para eso. Primero, quieren que pases más tiempo adentro y que compres más cosas. Para ello, crean una atmósfera diferente aislándote del mundo exterior. Por ejemplo, no puedes ver si obscurece o llueve afuera y así pierdes la noción del tiempo. Algo así como en un casino. Pero también hay otras razones. Por ejemplo, tener ventanas disminuiría el espacio disponible para colocar estantes con artículos. Además, la luz directa del sol puede hacer que los productos se estropeen más rápido y que las etiquetas se deterioren. ¿Sabías que H&M, el nombre de la tienda de ropa, es la abreviatura de Hensi Moritz? Es una empresa sueca que originalmente solo vendía ropa de mujer y se llamaba Hens, que significa de ella en sueco. Moritz Whitfors era dueño de un minorista de ropa de casa, que luego fue adquirido por el propietario de Hensi. La tienda también comenzó a vender ropa de hombre. Y su nombre cambió a Hensi Moritz, o, como lo conocemos, H&M. Más sobre mercadeo. Apuesto a que cuando compras tus naranjas, siempre están en una bolsa de malla roja. Rara vez las verás tiradas en una bolsa. Eso tiene un motivo, y el color de la bolsa fue elegido cuidadosamente. Cuando se envasan en una bolsa de malla roja, las naranjas se ven más anaranjadas, más frescas y más atractivas. Por lo tanto, es más probable que las compres. Los limones se suelen vender en bolsas de malla verde por una razón similar. Si los envasas en rojo, se verán más anaranjados. Y el verde va mejor con el amarillo, ya que hace que los limones se destaquen. Hay tantas cosas que no entiendo sobre el mundo, y una de ellas es esta. ¿Por qué las barras de chocolate, como Mars o Snickers, tienen esas ondas en zigzag en la parte inferior? Resulta, bueno, no es tan sorprendente, que aparecen durante el proceso de producción. Cuando se elabora una barra de chocolate, se coloca en un cinturón estampado. Esta máquina recubre la barra con chocolate derretido. Y luego la mantiene a una temperatura determinada para que se congele. La razón por la que el cinturón está estampado y no es liso es para recuperar el exceso de chocolate. Cuando la barra se congela, las huellas permanecen. Probablemente hayas notado que el chocolate viejo puede volverse blanquecino. Esto sucede porque con el tiempo las grasas líquidas que contiene, por ejemplo la manteca de cacao, comienzan a elevarse a través del chocolate, cristalizándose en la parte superior. Así es como se forma ese polvo blanco, también conocido como Fat Bloom. Es completamente inofensivo, así que no te preocupes. Y si realmente lo odias, envíame ese chocolate y me desharé de él. Por la vía oral. Los palitos de paleta tienen esos agujeros cuadrados en sus extremos por una razón. Cuando se pone caramelo en un palito, una parte se mete en el agujero, lo que fija la parte dulce. De esta manera, es menos probable que la bola de caramelo o la forma que tenga se caiga del palito. Las yemas de huevo pueden ser de diferentes colores. Desde amarillo pálido hasta naranja intenso. ¿De qué depende? No, no tiene nada que ver con la raza de la gallina. Eso solo afecta al color de la cáscara. El color de la yema depende de la dieta de la gallina. Si su alimento tiene más pigmentos amarillos y anaranjados, las yemas serán más oscuras. Y sí, las yemas de cualquier color son igualmente nutritivas, así que no te preocupes. Ya que estamos hablando de granjas, mira estos graneros. ¿Qué tienen en común? Sí, el color rojo. Y parece una tendencia. Antes, la gente tenía que hacer su propia pintura para los graneros. Hace años, los granjeros la sellaban con aceite de linaza, que es de color naranja. A ese aceite también le añadían leche, cal y óxido. El óxido estaba disponible y era práctico, ya que tenía el poder de eliminar el musgo y los hongos. Juntos, estos ingredientes volvían roja la mezcla. Y eso se usaba como pintura. Hoy en día es solo una tradición que muchos todavía siguen. Probablemente hayas notado esos pequeños pelos de goma en los neumáticos de los automóviles o las bicicletas. ¿Algún propósito especial? Bueno, no. Aparecen durante el proceso de fabricación del neumático. El caucho se mezcla con negro de carbón y se coloca en un molde. Luego, se esparce por todo el molde bajo una alta presión de aire. Para hacer un buen neumático, la goma debe cubrir toda la superficie de manera uniforme. Pero hay un problema. Se pueden formar burbujas de aire entre el molde y la goma. Para asegurarse de que no suceda y ayudar a que escape el aire, los moldes de las llantas tienen pequeños agujeros por todas partes. Algo de goma llega ahí y una vez que el neumático está listo, quedan esos pequeños pelos. Nadie los quita porque no representan una molestia. Los pequeños puntos negros que hay en las ventanas de los autos se llaman fritas. Nada de lo que preocuparse. La idea es que la superficie del vidrio sea más áspera, para que el vidrio esté lo mejor adherido posible. El esmalte negro también bloquea la luz ultravioleta que puede derretir el adhesivo que se encuentra por debajo de las bandas que rodean la ventana. Estas bandas negras se calientan más rápido que el cristal transparente. Afortunadamente, los pequeños puntos están ahí para distribuir la temperatura de manera uniforme. Los autobuses tienen volantes tan grandes porque son mucho más pesados que los automóviles. Por lo tanto, es mucho más difícil maniobrarlos. Un volante con un radio mayor le permite al conductor hacer mucha menos fuerza que si el autobús tuviera un volante más pequeño. Con los camiones ocurre exactamente lo mismo. Además, los autobuses suelen tener patrones brillantes en sus asientos. La razón es bastante desagradable. Se supone que estos patrones ocultan las manchas. Cuanto más brillante es el asiento y más patrones tiene, más difícil es para un pasajero notar la suciedad. Aún más, estos patrones suelen ser tan brillantes y molestos para la vista que nadie les presta atención a las manchas que se esconden detrás de ellos. Así que sí, están ahí literalmente para hacerte mirar hacia otro lado. Y si los miras, para que no notes tanto la suciedad. ¿Puedo escuchar un yu? Y esa es la razón por la que los hospitales y hoteles usan sábanas blancas para mostrar lo limpios que están y cuán altos son sus estándares. Todos sabemos que hay luz en los refrigeradores. Apuesto que has intentado mirar dentro para atraparla apagándose al menos una vez. Pero el congelador, por su lado, no tiene luz adentro. Entonces, ¿por qué? Tengo que preguntar. Bueno, la razón principal es que instalar una luz adicional en el congelador le cuesta dinero al fabricante. Puede que no parezca mucho, pero ten en cuenta que no se trata solo de una luz, sino también del cableado, la lámpara, el interruptor, etc. Y los fabricantes quieren ahorrar tanto dinero como sea posible. Además, nadie necesita una luz en el congelador. No lo revisas con tanta frecuencia como la parte principal del refrigerador. Además, en los congeladores más antiguos, el hielo se cristaliza en el compartimento, lo que significa que la luz se cubriría de todos modos con hielo. Tal vez por eso no había luz en un comienzo. Y después, solo se acostumbraron a eso. Muchas mochilas tienen un parche de diamante con dos aberturas recortadas paralelas en la parte delantera. Está hecho para tu comodidad. Puedes colocar una botella de agua o un par de zapatos en esta ranura. Es especialmente útil cuando vas de excursión. Imagina no tener que sostener todas esas cosas en tus manos. Porque vas a necesitar tus manos para luchar contra los osos. Nah, es broma. El logotipo de Mozilla Firefox es un zorro abrazando al planeta. El logotipo del navegador original era un pájaro fénix renacido de sus llamas, diseñado en 2002. En ese entonces, el navegador se llamaba Mozilla Firebird. Dos años después, cambiaron el nombre a Firefox. Es el apodo en inglés del panda rojo. Es un animal raro y protegido de Asia. Hay un oso parado sobre sus patas traseras, escondido dentro del famoso logo de Tobleron. La barra de chocolate con forma de montaña fue creada en Berna, la capital de Suiza, por Emil Bauman y Theodore Tobler. Se le conoce como la ciudad de los osos y tiene un oso en su escudo de armas. Es por eso que este animal aparece en la imagen de la montaña Matherhorn, que inspiró el logotipo. La imagen de una niña feliz en el logo de Wendy's se inspiró en la hija del creador de la cadena de comida rápida, Dave Thomas. Wendy es su apodo. Si miras más de cerca, notarás que su collar deletrea la palabra mamá en inglés o mom. Ya sea intencionalmente o no, se convirtió en una manera de denotar la sensación hogareña que el restaurante brinda a sus comensales. 9.41, establecida como la hora en los anuncios del iPhone, no es una elección aleatoria de números. En 2007, Steve Jobs presentó por primera vez el iPhone al público después de una presentación de 41 minutos exactamente a las 9.41 am. Y el primer logotipo de Apple fue diseñado en 1976 y presentaba a Sir Isaac Newton sentado debajo de un árbol con una manzana justo a punto de caer sobre su cabeza. A muchos les parecía demasiado complejo y poco claro, por lo que Steve Jobs quería que lo reemplazaran. El diseñador del nuevo logo, Rob Yanov, lo convirtió en una manzana que todos conocemos hoy. Probablemente se inspiró en el logotipo original, pero quería hacerlo más simple. Añadió la mordida para que nadie lo confundiera con una cereza, un melocotón o cualquier otra fruta redonda con tallo. Sin darse cuenta, añadió un divertido juego de palabras al logo. Bite, o mordida en inglés, suena muy parecido al término informático. El logotipo de Toyota simboliza la fusión de los corazones de los clientes y la empresa. Dos óvalos superpuestos representan la T de Toyota y el volante. El óvalo exterior es para el mundo que abraza a Toyota. El espacio de fondo representa los infinitos valores de la empresa. Gran calidad, valor más allá de las expectativas, la alegría de conducir, la innovación y la integridad en la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social. El seguro de vida para los astronautas del Apolo 11 costaba una fortuna, ya que la misión era muy arriesgada e impredecible. Los astronautas no podían pagarlo, por lo que firmaron cientos de portadas postales que sus familias podrían vender para financiar algunos gastos importantes en caso de que algo saliera mal. La barra de chocolate Snickers fue creada por Frank Marx, fundador de Mars Inc. Se inspiró en un bocadillo existente hecho de turrón, maní y caramelo y fue llamado como el caballo de la familia, Mars. Hasta 1990, la barra de chocolate se llamaba Marathon en el Reino Unido. Tan pronto como cambiaron el nombre a Snickers, pasó del número uno de ventas de golosinas en Gran Bretaña al número tres. Cuando se desarrolló el logotipo de NBC, los televisores en color eran aparatos revolucionarios. Lo remarca su logo con un arco iris de colores. El pavo real ilustra la frase, tan orgulloso como un pavo real. Estaba destinado a mostrar que estaban orgullosos de su nuevo sistema de colores. Los seis colores diferentes de las plumas representan las seis divisiones diferentes de NBC. Y la flecha amarilla en el logotipo de Amazon, que comienza con la A y termina en la Z, muestra que puedes comprarles cualquier cosa. De la A a la Z. También parece una sonrisa que simboliza la felicidad de sus clientes. El nombre original de la empresa no era Amazon, sino Cadabra Inc. Jeff Bezos también experimentó con diferentes nombres para su sitio web. Y uno de ellos, Relentless.com, todavía redirige a Amazon. El director ejecutivo de Papa John's Pizza, John Schnatter, comenzó su negocio en un armario de escobas, en un bar del que era copropietario con su padre en Indiana en 1984. A lo largo de los años se ha convertido en la tercera cadena de pizzas más grande del mundo, con 5.500 restaurantes en 49 países. Baskin-Robbins tiene 31 sabores diferentes. Y las letras B y R en el logo ocultan este número. La curva de la B es un 3 y el tronco de la R es un 1. Puedes visitar el primer sitio web jamás creado llamado The World Wide Web Project. Incluso hoy. Se puso en marcha en 1991 y ahora sirve como archivo histórico sobre la World Wide Web. No tiene ni una sola imagen, solo texto. La web en sí fue inventada por Tim Berners-Lee, un científico británico que trabaja en CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en 1989. El primer producto escaneado en un supermercado fue un paquete de 10 chicles de Wrigley Juice Fruit en 1974 en Troy, Ohio. El código de barras fue inventado y patentado en 1952, pero la idea solo despegó cuando su inventor comenzó a trabajar para IBM. Hasta entonces, los dependientes de la tienda de comestibles tenían que poner una etiqueta de precio en cada artículo y los cajeros tenían que leer esas etiquetas y escribir el precio a mano. El logotipo de Quicksilver es una versión personalizada de la gran ola de Kanagawa, un famoso grabado en madera del artista japonés Hokusai. Cuando Quicksilver expandió su negocio y comenzó una marca femenina, Roxy, dieron vuelta a su logo para que uno pareciera un corazón. Hasta 2010, el internet de banda ancha rural era más lento que las palomas mensajeras. En una prueba de velocidad, soltaron palomas con memorias USB desde una granja en Yorkshire para volar 80 kilómetros. Terminaron la carrera una hora y cuarto más tarde. En ese momento, solo se había cargado el 24% de un archivo de 300 megabytes. Picasa te permite organizar y ver tus imágenes en línea. Y su logotipo es más que un simple obturador de cámara colorido. El espacio en blanco en el medio forma una casa, lo que significa que será un hogar seguro para tus fotos. También tiene una casa en su nombre y Pi significa píxeles. Las letras L y G en el logotipo de LG forman un rostro humano. L es la nariz y G representa el resto. Lo llaman el rostro del futuro. Y la idea era darle a la marca un elemento humano y hacerla más amigable. Muchas empresas de tecnología prueban sus nuevos productos en Nueva Zelanda. Es un país étnicamente diverso con personas de habla inglesa. Y lo que es más importante, está tan aislado que las noticias sobre fallas de productos no se difundirán rápidamente. El logotipo de FedEx puede parecer básico en lo que respecta a los colores y la letra, pero esconde una flecha entre las letras E y X. Representa velocidad, precisión, búsqueda de la perfección y perseverancia en el logro de los objetivos. Los cuatro anillos del logotipo de Audi representan las cuatro empresas que se fusionaron para formarlo. Audi, DKW, Porsche y Wanderer. Este último comenzó como un taller de reparación de bicicletas. Y la empresa Gillette, famosa por sus maquinillas de afeitar, quería que su logotipo fuera lo más nítido y preciso posible. Así es como terminaron con un corte entre la G y la I, que tiene forma de cuchillas una encima de la otra. Los colores blanco y negro en el logo simbolizan la elegancia, pureza, prestigio y excelencia de los productos. Algunas personas le tienen miedo a la tecnología, lo que también se conoce como tecnofobia. Ahora tiene que ver principalmente con nuevos dispositivos complejos como las computadoras, pero tiene sus raíces en la época de la revolución industrial. Comenzó en el siglo XVIII, cuando los trabajadores temían que las nuevas máquinas les quitaran el trabajo. Google alquila cabras de una empresa especial en California para cortar el césped. Llevan unas 200 cabras a la sede de Google en Mountain View y les toma cerca de una semana comerse toda la hierba innecesaria y fertilizar la tierra. Los fundadores de Dominos originalmente planeaban agregar un punto a las fichas de Dominó en el logotipo por cada lugar nuevo que abrieran. Pero estaba creciendo demasiado rápido y era demasiado grande para eso, por lo que decidieron mantener solo tres puntos por las tres ubicaciones originales. En 2004, la arroba se convirtió en el primer símbolo nuevo que se agregó al código Morse por primera vez en al menos 60 años. Consiste en las señales de la A y la C sin interrupciones en el medio. Por lo tanto, puedes deletrear tu correo electrónico en código Morse ahora si es necesario. En sus 150 años de historia, Levi's tuvo ocho rediseños de logotipo. El primero se llamó La marca de los dos caballos. Tenía muchos detalles. El logo actual, conocido como Badwin, tiene más de 50 años y representa la forma de un bolsillo que puedes encontrar en cada par de jeans Levi's. Se supone que debe dar una sensación juvenil pero atemporal. La aplicación Evernote almacena tus notas y tiene un elefante en su logo porque un dicho dice, un elefante nunca olvida. Y estos animales tienen una memoria impresionante. La oreja del elefante está enrollada como una nota post-it. La H en el logo de Hyundai, no solo por el nombre de la empresa, son los contornos de dos personas que se dan la mano con firmeza. Es un intercambio de confianza entre la empresa y sus clientes. El óvalo alrededor de las figuras es un símbolo de la expansión global de Hyundai. El color plateado simboliza la sofisticación y la perfección. La versión azul digital refleja confiabilidad y excelencia. Lacoste consiguió su icónico logo gracias a una apuesta que René Lacoste, cofundador de la empresa y tenista, hizo con el capitán de la selección francesa de la Copa Davis. El capitán prometió darle a Lacoste una maleta de piel de cocodrilo si ganaba el partido. Lacoste no ganó, pero de ahí sacó su apodo de cocodrilo. Tenía un cocodrilo bordado en su chaqueta de la cancha de tenis. Cuando llegó el momento de lanzar su marca de ropa, el cocodrilo fue útil. Y las Oreos son las galletas más populares del mundo, con más de 40 mil millones de piezas producidas cada año. Al principio se vendían por peso al precio de 2,35 dólares por 4 kilogramos. Un círculo coronado con una cruz de dos barras estampada en cada galleta es un logotipo de Nabisco, que es un símbolo europeo de calidad. Cuando Michael Dell fundó su empresa en 1984, planeaba poner al mundo patas arriba con su negocio. Por eso la E del logotipo de Dell está inclinada. El color azul representa lealtad, confiabilidad, seguridad e inteligencia. El primer reloj despertador mecánico solo podía sonar a una hora, a las 4 a.m. Fue inventado por Levi Hodgkins en 1787 en Concord, New Hampshire. Hodgkins diseñó el dispositivo para despertarlo para trabajar. El primer logotipo de despertadores fue inventado por los griegos en 250 a.C. Usaban agua creciente para hacer que el silbato entrara en acción. El logotipo de Airbnb no es un clip doblado. Se llama velo por belonging, pertenencia en inglés. Es la cabeza de una persona, el símbolo de ubicación, un alfiler y un corazón por amor. Juntos, estos símbolos hacen la famosa A de Airbnb. En 2006, Qatar Telecom organizó una subasta benéfica en la que vendieron el número de teléfono 6666666 a un postor anónimo por 2,75 millones de dólares. Se convirtió en el número de teléfono más caro del mundo. Segway Polo es un deporte legítimo con equipos en todos los rincones del mundo. No requiere un nivel de condición física en particular. No tiene restricciones de edad y está ganando popularidad. Hay cuatro secciones de ocho minutos del juego y el objetivo es golpear la pelota dentro de la portería con un martillo especial. Si observas más de cerca el logotipo del Tour de Francia, verás un ciclista escondido en la O, la U y la R. El segundo mensaje oculto aquí es el círculo amarillo que representa las etapas de la carrera que solo ocurren durante el día. Síndrome de vibración fantasma es como se llama ese sentimiento cuando piensas que tu teléfono está vibrando, pero no es así. Si experimentas eso con frecuencia, podría ser una señal de que estás demasiado pendiente de tu teléfono. Y el logotipo de Sony Bio simboliza la integración de tecnologías analógicas y digitales en sus productos. Las letras B, chica y A parecen una onda analógica. Las letras I y O están ahí para parecerse a los números 1 y 0 de una señal digital o código binario. La Xbox original había editado fragmentos de sonido de transmisiones reales de las misiones espaciales Apolo. Si lo dejabas en la pantalla de inicio, eventualmente escucharías fragmentos de conversaciones reales de la misión. Pinterest te permite anclar cosas que encuentras interesantes a tus tableros en línea. Su logo muestra exactamente eso. Es un diseño de alfiler escondido en la letra P. Las P en forma de alfiler son una parte importante de la marca de Pinterest para lograr que las personas fijen más cosas imitando la acción de insertar un alfiler. Y Pepsi gastó cerca de un millón de dólares para diseñar su logo con muchos significados secretos. Insinúa el Feng Shui, el Renacimiento, el Campo Magnético de la Tierra, la Teoría de la Relatividad, Mona Lisa y el Partenón, entre otras cosas. Y se supone que sirve como la clave del universo. Nintendo se fundó en 1889, mucho antes que las computadoras, como una empresa de nikes. Todavía los producen en Japón e incluso organizan un torneo de bridge llamado Copa Nintendo. En 1973, un ingeniero de Motorola hizo la primera llamada de teléfono celular en la historia desde la Sixth Avenue en la ciudad de Nueva York. Estaba usando un prototipo de un kilogramo para llamar a un rival de Bell Laboratories. Solo hubo silencio al otro lado de la línea. El teléfono era casi del tamaño de una caja de zapatos. Le permitía a su dueño hablar durante 35 horas y necesitaba 10 horas para recargarse. Y el primer mensaje de texto comercial de la historia se envió el 3 de diciembre de 1992 y deseaba felices fiestas al destinatario, que era un empleado de Vodafone. Ahora el número medio de mensajes de texto enviados es de 6 mil millones por día. Apple solía tener su línea de ropa en 1986 llamada Colección Apple. La hicieron un año después de la renuncia temporal de Steve Jobs. La idea era ver hasta dónde llegarían sus fans comprando ropa, accesorios y artículos de estilo de vida de la marca. Las líneas horizontales del logotipo de IBM recuerdan aquellos tiempos en los que las fotocopias tenían dificultades para reproducir grandes bloques sólidos de tinta. Originalmente había 14 líneas en el logotipo, pero luego redujeron el número a 8, ya que tenían problemas de sangrado de tinta con las 13 líneas en sus medios de impresión. Las serifas en la parte inferior de la M tienen un signo igual para mostrar que valoran la igualdad. 5 megabytes de datos solían pesar una tonelada. En 1953, los ingenieros del laboratorio de IBM inventaron el primer disco duro. El gabinete que lo contenía pesaba más de 1.000 kilogramos y podía contener solo 5 megabytes de datos. El logotipo de McDonald's no es solo una letra M, sino también el símbolo de los arcos dorados originales de la cadena de restaurantes. Se dieron cuenta de que los posibles clientes podían verlos bien desde la carretera y pasarían por allí. El primer ratón de ordenador del mundo se inventó en 1964 y se denominó Indicador de posición XY para sistemas de visualización. Era rectangular y estaba hecho de madera con un pequeño botón en la parte superior derecha. El inventor, Doug Engelberg, lo llamó ratón debido a que el cable que salía de él se parecía a la cola de un ratón. El nombre Mitsubishi es una combinación de mitsu, que significa tres, y hishi, que significa castaña de agua. Los japoneses usan esta palabra para denotar la forma de un diamante. Entonces, en conjunto, el nombre de la marca se traduce como tres diamantes. La forma del escudo del logotipo de la NFL simboliza el compromiso de la liga con el más alto nivel de entretenimiento deportivo. Las ocho estrellas representan las ocho divisiones que se utilizan actualmente en la NFL. La primera palabra que se corrigió automáticamente fue T. Para hacerlo, tenías que presionar la flecha izquierda y F3. El logotipo de Northwest Airlines tiene una N y una W en espacios negativos. El triángulo del círculo es una brújula que apunta al noroeste. Las aerolíneas volaron alto desde 1926 hasta 2010 cuando se fusionaron con Delta. Un estudio del Beth Israel Medical Center en Nueva York mostró que los cirujanos que crecieron jugando videojuegos más de tres horas por semana cometen un 37% menos de errores si desempeñan un 27% más rápido y les va un 42% mejor en la prueba de habilidades quirúrgicas. Y la marca Mercedes-Benz es producto de la fusión de las empresas de Gottlieb Daimler y Carl's Benz. El logotipo de la compañía Benz, que tenía letras Benz rodeadas por una corona de laurel, se registró como marca comercial en 1909. Daimler tenía la estrella de Mercedes como logotipo. Cuando las empresas se fusionaron en 1925, obtuvieron un nuevo logotipo compartido de la estrella Mercedes de Daimler dentro de la corona de laurel de Benz. La estrella tiene tres puntas que representan tierra, mar y aire. Estos son los tres entornos que la empresa originalmente planeó dominar. Carrefour o Carrefour se traduce como encrucijada y tiene un logotipo lógico de dos flechas estilizadas que simbolizan las diferentes direcciones que puedes tomar. El logotipo está en los colores nacionales franceses de rojo, azul y blanco. Y el espacio en blanco entre las flechas forma una letra C. Salvador Dalí diseñó el logotipo de Chupa Chups. El artista colocó el texto existente sobre un fondo de color en forma de margarita. También quería mover el logo a la parte superior del envoltorio de la paleta, desde un lado para que siempre estuviera intacto y visible para los compradores. El primer virus informático se desarrolló en 1971. Recibió el nombre de Programa Creeper y se diseñó como una prueba de seguridad para ver cómo se propagaba entre las computadoras. Samsung fue fundada como una tienda de comestibles el primero de marzo de 1938, lo que la hace 38 años y un mes mayor que Apple, fundada el primero de abril de 1976. El primer teléfono se lanzó al público en 1874. Le tomó tres años estar en los hogares de alrededor de 50 mil personas y otros 75 años para llegar al punto de 50 millones de personas. Solo le tomó a la radio 38 años llegar al mismo número. Y la televisión lo logró en solo 13 años. El logotipo de Google parece bastante básico cuando se trata de colores. Hay rojo, amarillo y azul primarios. Pero también agregaron verde que interrumpe el esquema de color primario. Se supone que muestra que Google es un innovador que no hace lo que se espera de él. Y que es único en comparación con otras empresas. Y el gigante petrolero Shell existe desde 1904. Y su logotipo amarillo-rojo ha cambiado mucho a lo largo de los años. El original era una imagen más realista de una vieira. El logo actual es más estilizado. Hay dos lados en cada historia. Tal como en una almohadilla de algodón. Dos texturas diferentes, para ser más precisos. Una es suave y se supone que debes usarla para las partes más sensibles de tu rostro. Por ejemplo, los ojos. El lado más rugoso puede ayudarte a desmaquillarte y a limpiar las zonas menos sensibles, como la frente. Si te gusta tener plantas en tu hogar, probablemente hayas notado que las macetas tienen agujeros en la parte inferior. Estos agujeros son la razón por la que tus amigas verdes viven una vida feliz. Son extremadamente importantes para el drenaje del agua. Gracias a estos agujeros, se evita la acumulación de agua. ¿Has notado que las gafas de sol de aviador suelen tener lentes verdes? Tiene algo que ver con su origen. Aparecieron por primera vez en la década de 1930. Antes de eso, los pilotos tenían gafas para proteger sus ojos mientras estaban en el aire. Las grandes altitudes con un sol deslumbrante y temperaturas bajo cero eran una verdadera prueba para los ojos. Las gafas los ayudaban con esos problemas, pero luego hubo otro. Dado que las diferencias de temperatura entre el aire exterior y el interior de las gafas eran grandes, los lentes se empañaban y oscurecían la vista del piloto. Entonces, una compañía llamada Bausch & Lomb ideó lentes en forma de lágrima rodeados por un marco de metal ligero. Los lentes eran de color verde oscuro porque ese tinte elimina la luz azul, que también es un problema para los pilotos cuando vuelan por encima de la línea de nubes. Además, los lentes verdes reducen el deslumbramiento y mejoran el contraste y la nitidez. ¿Agujeros en el costado de tus zapatillas Converse? ¿Son realmente necesarios? Bueno, permiten que entre aire para que tus pies se mantengan frescos. También puedes usarlos para darles estilo a tus zapatos y atarlos de diferentes maneras. Hay dos razones por las que las botellas de plástico tienen ranuras. Primero, si estás bebiendo agua fría y hace calor, verás que hay mucha condensación en tu botella. Cuando estás practicando algún deporte o haciendo ejercicio, tus manos suelen estar sudorosas y si la botella tuviera una superficie lisa, sería más difícil sostenerla. Entonces, las ranuras están ahí para mejorar el agarre. La segunda razón es que gracias a estas ranuras, los fabricantes pueden usar plástico más delgado. Eso significa que necesitan menos material en la producción, ya que el plástico aún es lo suficientemente firme como para que la botella mantenga su forma. Las perchas de madera no solo están ahí para verse bien. Como están hechas de madera de cedro, le dan un agradable aroma a tu armario. Además, repelen insectos. También son bastante firmes, por lo que son útiles para prendas pesadas como chaquetas. Y es difícil dañarlas, así que te servirán por más tiempo. Es posible que hayas notado que hay un cuadrado de color en la parte inferior de tu pasta de dientes. Estos bloques suelen ser azules, rojos, verdes y negros. Son marcas que ayudan a las máquinas en la línea de montaje a reconocer dónde y cuándo cortar la pasta y sellar el extremo del tubo. Algunas botas tienen bucles en la parte trasera superior. Parece algo estético, ¿no? O tal vez es algo que los fabricantes agregan por diversión. Pero esos bucles en realidad tienen su propósito. Con ellos puedes levantar el zapato cuando intentas ponértelo. Además, puedes colgarlos fácilmente o usarlo para pasar los cordones. Momento de confesión. ¿Recuerdas los accesorios que venían con tu aspiradora? ¿También los dejaste en algún lado y nunca los volviste a ver? En realidad son bastante útiles cuando limpias la casa, porque puedes usarlos para espacios que a veces son difíciles de alcanzar con el accesorio normal. Todos sabemos para qué sirve el pelador de verduras. Pero, además de pelar la piel de las zanahorias o las papas, también puedes usarlo para las cebollas. Puede que sea más rápido que hacerlo con un cuchillo. Además, te ahorrará algunas lágrimas. Algunas sudaderas tienen una puntada en forma de V, que puedes ver en el medio del cuello. Este agregado similar al del dobladillo y las mangas permite que ponerse la prenda sea más fácil. Y así no perderá la forma. El retazo en V se estira, por lo que es más fácil pasar la cabeza por el cuello. También sirve para absorber el sudor. En sus primeras versiones, las sudaderas tenían tanto la parte trasera como la delantera del cuello. Con el tiempo, perdieron la de atrás. Y este retazo en V se convirtió en algo decorativo, ya que los fabricantes comenzaron a coser una V en el cuello sin usar el material acanalado de antes. Los cuadrados o círculos de colores brillantes que ves en los paquetes de comida no indican las vitaminas, los minerales o los sabores de los alimentos. Y no, no es un código secreto que los consumidores deban descifrar. Durante el proceso de impresión de los envases, los fabricantes utilizan esos bloques de colores para comprobar si la tinta de impresión es la correcta. Comparan el color de los bloques que imprimen para asegurarse de que la marca tenga una calidad constante y reconocible en todo el mundo. La mayoría de las impresoras utilizan solo cuatro colores, amarillo, magenta, cian y negro. Algunas tienen colores adicionales como verde, naranja y violeta. Cuando se ven múltiples círculos en algunos paquetes, es para probar cada color de tinta. Los márgenes de los cuadernos no solo se utilizan para tomar pequeñas notas. A alguien se le ocurrió que podían servir para proteger el trabajo escrito en la hoja contra. Bueno, las ratas, que solían ser residentes comunes en los hogares. Las ratas son famosas porque en su dieta se incluye cualquier cosa, por ejemplo, papel. Entonces, se comenzaron a agregar márgenes amplios como un aperitivo que llenaría el estómago de las ratas antes de que llegaran al plato principal. La página escrita. Los trajes tienen un ojal cerca de la muesca de la solapa. Los fabricantes lo cosen para que no puedas abrirlo sin arruinar tu traje. Y si comparas ambas solapas, verás que una está completamente lisa, sin ojales. No solo en las chaquetas encontrarás este tipo de ojales. Las camisas camperas, los chaquetones y algunas otras prendas también los tienen. Las primeras solapas aparecieron a principios del siglo XIX. Antes, los hombres vestían en su mayoría sacos con cuellos altos. Los abrochaban hasta arriba. Durante los días calurosos, relajaban la posición de los botones, bajaban los cuellos y dejaban el botón superior desabrochado. Era un alivio del sopocante calor. Además de que lucían simétricos en el pecho. Y hoy lo reconocemos como una solapa. Se dejó de usar ese ojal cuando aparecieron las solapas, salvo para ocasiones formales. Por ejemplo, cuando queremos colocar una flor en ese lugar. Y así fue como este ojal se mantuvo en los trajes como una característica estética. Bolsas de té. Es bastante fácil adivinar para qué sirven, pero pueden ser útiles si tienes los pies malolientes después de un largo día llevando zapatos. Solo coloca bolsitas de té, sin usar por supuesto, en tus zapatos durante la noche. Para cuando te despiertes, las bolsitas habrán absorbido todos los olores no deseados. Eso sí, asegúrate de tirarlas. No querrás tomar ese té con un olor personalizado, ¿verdad? Los clips de carpeta también pueden tener un propósito útil, además del más conocido. Mantener juntos los billetes. Lo mismo pasa con los clips de papel. Si tu brazalete favorito se rompió y estás buscando una manera de arreglarlo, un clip podría ayudar. Simplemente engancha uno a través de cada extremo. Gíralo con fuerza y tu brazalete estará listo. Necesitarías una gota de líquido, una impresora láser 3D de última generación y un par de horas de trabajo para hacer el fidget spinner más pequeño que haya existido. Su ancho será menor que el de tu cabello. Los investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge lograron hacer precisamente eso. Una galleta Oreo con doble relleno en realidad no tiene doble relleno. Un profesor de matemáticas pesó 10 Oreos normales, 10 Oreos con doble relleno y 10 Oreos con relleno mega. Resulta que las Oreos rellenas dobles solo tienen 1,86 de relleno. Los chiles o pimientos chipotles no son un tipo especial de pimiento, son jalapeños. El jalapeño seco y ahumado es el chipotle. En su forma gaseosa el oxígeno es incoloro y no tiene olor. Pero cuando es líquido o sólido, se ve de color azul pálido. Después de ser atrapada por un agujero negro, una estrella es destrozada y parte de ella se precipita hacia dentro del agujero debido a las enormes fuerzas gravitatorias. El resto, en forma de un enorme chorro de plasma, es expulsado con tal fuerza que viaja a cientos de años luz de distancia. No hace mucho tiempo, los científicos decidieron que el árbol genealógico de los dinosaurios tenía que ser rediseñado por primera vez en 130 años. Aparentemente, dos especies de dinosaurios deberían haber estado dentro del mismo grupo. Esos serán los carnívoros con caderas de lagarto, como el t-rex, y los vegetarianos con caderas de pájaro, como el estegosaurio. Un camello puede beber 100 litros de agua en 10 minutos. Esta agua se almacena en su torrente sanguíneo. Y en cuanto a su joroba grasosa, le proporciona alimento cuando hay poca comida. Algunos animales marinos, como el salmón o las tortugas, utilizan el campo magnético de nuestro planeta para encontrar el camino a casa. Y tus pulmones no solo te ayudan a respirar, sino que también producen células sanguíneas. Son responsables de la coagulación que detiene el sangrado. Los pulmones producen más de 10 millones de estas diminutas células por hora. Solo dos letras nunca aparecen en la tabla periódica. La J y la Q. Lanza una pelota haciéndola girar con fuerza y verás cómo se modifica su trayectoria. Este fenómeno se conoce como efecto magnus. Puedes verlo en diferentes deportes, por ejemplo, el tenis o el béisbol. La anatidaphobia es el temor de que en cualquier momento, en algún lugar del mundo, un pato o un ganso puedan estar observándote. La persona no tiene necesariamente miedo de que el pato o el ganso se acerquen demasiado o incluso la toquen. Lo que le asusta es sentir que la están observando. De hecho, fue en una tira cómica donde se describió por primera vez para ilustrar cómo todos pueden tener algún miedo particular. Cualquier cosa puede ser una fobia. Un pato que observa cada uno de mis movimientos, sin duda, me pondría un poco nervioso. Tus dulces de frutas favoritos pueden brillar porque están cubiertos de cera de carnaúba. Muchas frutas, especialmente las manzanas, también están cubiertas por lo mismo. Esta cera no solo puede hacer que los dulces y las frutas se vean brillantes, sino también los automóviles. Los melocotones y las nectarinas parecen diferentes, pero en realidad son prácticamente la misma fruta. Si el gen de la esponjosidad es dominante, obtenemos melocotones. Si no, obtenemos nectarinas. Los cuervos son bastante buenos para reconocer las caras de las personas e incluso se ha descubierto que las recuerdan durante mucho tiempo. Esto podría ser algo bueno o malo, dependiendo de lo amable que seas con ellos. No querrás encontrarte con un cuervo que te guarde rencor. Probablemente no puedas saber de qué cuervo se trata, por lo que sería mejor ir a lo seguro y simplemente saludarlos a todos. En la ciudad de Yoro, en Centroamérica, tienen un evento anual conocido como la lluvia de peces. No es que los lugareños puedan organizarla. Todos los años, en mayo o junio, una tormenta torrencial azota la ciudad y deja una masa de peces revolcándose en las calles. Se cree que el fenómeno es causado por trombas marinas o tornados de agua que arrojan a los peces lejos de su hogar. ¿Entrega de mariscos gratis? Sí, por favor. Si tienes un solo espagueti en tu tenedor, eso tiene un nombre, se llama espagueto. En el idioma italiano, una I al final de una palabra indica el plural, mientras que una O es singular. Esto se aplica a todos los tipos de pastas, como gnocco en lugar de gnocchi, fettuccino en lugar de fettuccini y raviolo para referirse a una sola de estas delicias. El agua puede congelarse y hervir al mismo tiempo. Esto se llama el punto triple. Es cuando una sustancia puede ser sólida, líquida y gaseosa a la vez. Pero solo ocurre a una presión y temperatura específicas. Estamos acostumbrados a que el aderezo ranch sea blanco, pero en realidad los productores suelen agregarle dióxido de titanio para hacerlo tan blanco como tu protector solar. Ah, y los productores de protectores solares también les agregan algo de dióxido de titanio a sus productos. Lo mismo pasa con el aderezo César y el queso azul. Nuestra luna tuvo una atmósfera hace cuatro millones de años, cuando ocurrieron varias erupciones volcánicas que liberaron inmensas cantidades de gas. Billones de toneladas. Era tanta la cantidad de gas que no tuvo tiempo suficiente para escapar al espacio. Y así fue como se formó la atmósfera. El agua fría se calienta más rápido que la caliente. La velocidad de este proceso depende de la diferencia de temperatura entre el líquido y su entorno. Es por eso que el agua fría necesita menos tiempo para absorber el calor. Pero eso no significa que hervira más rápido que el agua caliente. Zelandia es un continente sumergido en el océano Pacífico. A menudo se describe como un fragmento continental o un microcontinente. Su área es de casi tres millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del tamaño de los Estados Unidos. Se hundió hace unos 23 millones de años. Nueva Zelanda es la parte más grande de Zelandia que permanece sobre el nivel del mar. Los seres humanos aún estamos evolucionando. Los científicos han estado rastreando varios millones de características nuevas. Y resulta que algunos genes dañinos están desapareciendo lenta pero seguramente del ADN humano. Las estrellas parecen estar titilando debido a la turbulencia que hay en la atmósfera de la Tierra. Hace que la luz de las estrellas se mueva en una dirección diferente antes de llegar a tus ojos. Esto te da la sensación de que la luz de la estrella está parpadeando. Y el agua tarda mil años en completar su viaje continuo alrededor del mundo. Todo el proceso se conoce como la cinta transportadora oceánica global. El bismuto es un metal blanco brillante y quebradizo con un tinte rosado. Si lo derrites y luego lo dejas enfriar muy lentamente formará cristales cúbicos iridicentes. Esos dulces, skittles y M&M's están coloreados con escarabajos. El colorante alimentario rojo está hecho de carmín que se elabora con cochinillas. Los labiales rojos también están hechos con estos escarabajos. Las rocas, los metales y otros minerales que componen el planeta están más apretados en ciertos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar donde te encuentres. La altura también tiene un efecto, por lo que si estuvieras en la cima del monte Everest, también pesarías un poco menos. Y no mires hacia abajo. Un científico tiene la teoría de que los microbios antiguos tenían otra sustancia antes de que apareciera la clorofila, que es lo que hace que las plantas se vean verdes. Esta sustancia reflejaba la luz del sol con tonos de rojo y púrpura. Si eso es cierto, la joven tierra podría haber estado repleta de extrañas criaturas de color púrpura antes de que apareciera toda la materia verde. Las manzanas saben mejor cuando se cortan en rodajas porque están expuestas al oxígeno, lo que activa una enzima llamada polifenol oxidasa, responsable de la maduración y el oscurecimiento visible. Lo mismo sucede cuando golpeas una manzana. El oxígeno ingresa a través de pequeñas grietas y la fruta comienza a madurar. ¿Te gusta el chocolate blanco? Bueno, en realidad ni siquiera está cerca de ser chocolate. Es básicamente una mezcla de azúcar, leche, vainilla y manteca de cacao. La manteca de cacao no puede ser considerada chocolate. Para eso debe contener licor o polvo de chocolate. El único producto que nunca caduca, aunque no lo guardes en la nevera, es la miel. Tiene un pH bajo y mucha azúcar, por lo que los organismos que causan la putrefacción no pueden vivir allí. Si dos piezas del mismo tipo de metal se tocan en el espacio, se unen y quedan pegadas. No sucede en la tierra porque el agua y el aire mantienen las piezas separadas. La gente es más honesta cuando está cansada. Es por eso que la mayoría de las confesiones se hacen durante las conversaciones nocturnas. Los bomberos suelen extinguir las llamas con agua húmeda. Es agua mezclada con agentes humectantes especiales. Son químicos que ayudan a que el agua penetre en los objetos y se esparza por todas partes más fácilmente. El Sol es una estrella de tamaño medio y aún así podrían caber 1.300.000 tierras en él. La estrella también es 333.000 veces más pesada que nuestro planeta. Las personas han podido deletrear sus correos electrónicos en código morse desde 2004. Fue entonces cuando se le agregó un nuevo símbolo, arroba, al código por primera vez. El carácter en realidad se llama Command y consta de los signos A y C sin separación. Con la toma de selfies en el mundo de las redes sociales, las compañías telefónicas han tenido que adaptarse al modo en que la gente sostiene sus teléfonos y usa sus cámaras. Al parecer, la mayoría de los usuarios inclinan la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando se toman selfies. Con la cámara situada en la esquina izquierda, es más fácil asegurarse de que ésta estará en línea con la inclinación habitual de quienes se toman selfies. Una genialidad. Esto permite un aspecto más natural, haciendo que la imagen se vea mejor para que te sientas genial. Las cámaras de la parte trasera de la mayoría de los teléfonos también están en el lado izquierdo. Lo sentimos zurdos. Esto fue diseñado para los más comunes diestros. Puede que el Monte Everest se lleve toda la atención, pero el Mauna Kea en Hawái es técnicamente la montaña más alta del mundo. Mide más de 10 kilómetros desde la base hasta la cima, y lo único que le impide obtener el título es que está mayormente bajo el agua. Australia es más ancha que la Luna. El satélite tiene un diámetro de más de 3.400 kilómetros, mientras que el diámetro de Australia de costa a costa es de casi 4.000 kilómetros. Aunque sea más ancha, la Luna gana en superficie terrestre. ¡Más de 38 millones de kilómetros cuadrados! ¡Uf, eso es enorme! ¡Imagina todo ese queso! La anatidaefobia es el miedo a que en cualquier momento en algún lugar del mundo, un pato o un ganso te esté observando. La persona no tiene necesariamente miedo de que el pato o ganso se acerque demasiado a ella o hasta la toquen. Simplemente no le gusta la sensación de ser observada. Se describió por primera vez en una tira cómica para demostrar que cualquiera podía tenerle miedo a cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser una fobia. Un pato observando cada uno de mis movimientos me daría escalofríos y piel de ganso, digo, de gallina. Los cuervos son sorprendentemente buenos para reconocer las caras de las personas, e incluso se ha descubierto que las recuerdan por mucho tiempo. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de lo amable que seas con ellos. No querrás encontrarte con un cuervo que te guarde rencor. Probablemente no puedas distinguir fácilmente cuál ave es cuál, así que es mejor ir a lo seguro y saludar a todos. En la ciudad de Lloro, Honduras, tienen un evento anual conocido como la lluvia de peces. No es que los lugareños tengan otra opción de todos modos. Cada año, en mayo o junio, una tormenta torrencial atraviesa la ciudad y deja una masa de peces revoloteando por las calles. Se cree que el fenómeno es causado por trombas de agua o tornados de agua que dejan caer a los peces lejos de su hogar. ¿Entrega de marisco gratis? Sí, por favor. Un fotón. La parte más básica de la luz tarda miles, quizás millones de años, en viajar desde el núcleo del sol hasta su superficie. Pero solo tarda una media de 8 minutos y 20 segundos en llegar a tu ojo, una vez que está en la superficie. Eso significa que la luz solar que vemos es muy antigua, más que la propia humanidad. Una sola hebra de espagueti en tu tenedor tiene un nombre. Se llama spaghetto en italiano. Una i al final de la palabra significa que está en plural, mientras que una o es en singular. Esto es válido para todos los tipos de pastas, como noccio en lugar de nocci, gnocchis, fettuccino en lugar de fettuccini, fettuccini y raviolo para un solo paquete de deleite. Comer accidentalmente una de esas calcomanías de las frutas en manzanas, duraznos y peras no debe preocuparte en lo absoluto. Se pueden comer, pero no son exactamente comestibles. Simplemente saldrán de tu cuerpo como todo lo demás. El pegamento que se usa para ellas está regulado por la FDA de Estados Unidos, pero aún así se recomienda lavar la fruta y quitar la calcomanía antes de masticarla. Los delfines no solo tienen nombres para los demás, sino que llaman a sus amigos específicamente. Hace que te preguntes el nombre que tienen los delfines para nosotros cuando nos metemos en el agua. ¡Mira, Franco, esos monos sin pelo están de nuevo en el agua! El pastel de chocolate alemán es uno de los más deliciosos que existen. Es mi gran favorito, pero su nombre no tiene nada que ver con el país. Lleva el nombre de un panadero estadounidense llamado Samuel German, quien elaboró este sabroso pastel en 1852. La torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano debido a la expansión térmica. Cuando el hierro se calienta durante los días calurosos, sus partículas se expanden, ocupando aún más espacio. Dos planetas de nuestro sistema solar giran en sentido contrario a los demás. Venus y Urano tienen esta rotación hacia atrás. Venus también tiene el día más largo de todos los planetas de nuestro sistema solar, ya que completa una rotación cada 243 días terrestres. En inglés, una cría de frailecillo tiene el adorable nombre de puffling. Para alimentar a su polluelo, el padre del frailecillo lleva unos 10 peces en el pico a la vez. Mientras duermes, no puedes oler nada, ni siquiera los olores muy malos o potentes. Nuestros sentidos del gusto y olfato se reducen entre un 50 y un 20% durante los vuelos. Por eso, la comida de los aviones siempre sabe a cartón o demasiado salada. A mí me suena una excusa muy conveniente por parte de las compañías aéreas. Mira cualquier anuncio de relojes y la hora que aparece en la carátula debe ser las 10 con 10. Esto se debe al efecto positivo que tiene. Parece una sonrisa. Y por lo general, el nombre de la marca del reloj está justo debajo de las 12. Stewardesses es la palabra más larga en inglés que se escribe solo con el lado izquierdo del teclado. La palabra en español no se usa mucho. La mayoría de la gente dice aeromosa en su lugar. A los tontos que gritan, ¡Oye tú! Se les invita normalmente a salir del avión en pleno vuelo. La palabra inglesa más larga tiene la gran cantidad de 189,819 letras. No voy a deletrearle aquí, pero es el nombre completo de la gran proteína apodada titina. Decirlo en voz alta me llevaría más de 3 horas. Así que busca un tentempié y acomódate, porque vamos a estar aquí un buen rato. Nah, solo bromeo. Eunoia con 6 letras es la palabra más corta de la lengua inglesa, que contiene las 5 vocales. Significa pensamiento bello o mente bien. Hoy en día apenas se utiliza en el campo de la medicina. Y si tuvieras dos de ellas, entonces tendrías una paranoia. Bromeo. Las pelotas de cristal pueden rebotar más alto que las de hule. Cuando una pelota de goma golpea la superficie, se deforma antes de volver a su forma original. Y se pierde mucha energía en este proceso. Una pelota de cristal no se comprime para nada, por lo que conserva gran parte de su energía para volver a rebotar. He aquí un dato. ¿Los canguros no pueden caminar hacia atrás? Sus largas patas y cola pesada les impiden hacerlo. Pueden moverse de lado a lado con una agilidad increíble, pero saltar hacia atrás es imposible debido a esa cola grande y musculosa. Así que, a brincar. La criatura más solitaria de la Tierra es una ballena que lleva mucho tiempo pidiendo una pareja. Los investigadores identificaron el canto anormalmente alto de la ballena hace décadas y se cree que nunca ha recibido respuesta. La desconocida criatura es llamada solitaria porque se comunica en una frecuencia que no usa ninguna otra ballena en el Océano Pacífico. Por su parte, el ave Lira puede imitar casi cualquier sonido que escuche, incluidas las motosierras. Esta especie australiana no solo copia a otras aves, sino también a otros animales como los koalas y los perros. En cautividad también copian sonidos artificiales como las alarmas de los autos, camiones y motosierras. En el hemisferio norte vive aproximadamente el 90% de la población mundial. No es de extrañar que las calles estén tan atestadas aquí. En el idioma inglés, el puma es conocido por más nombres que cualquier otro animal. Ha recibido más de 80. Puma, león de montaña, león americano y puma con color son todos lo mismo. Pero no los confundas con los gatos monteses, linces, jaguares o leopardos. No lo apreciarán. La mayoría de la gente no puede lamerse el codo. La longitud de su brazo combinada con la flexibilidad de sus articulaciones lo hace imposible para muchos. Tu codo está lo suficientemente abajo en tu brazo para que no puedas alcanzarlo. Vamos, inténtalo. Te espero. Bien, se acabó el tiempo. Los pulpos y calamares tienen picos como las aves. El pico está hecho del mismo material del que están hechas nuestras uñas, la queratina. También pueden pasar a través de cualquier cosa por la que su pico pueda, haciéndolos el mejor artista del escape. Tú no, Houdini. Hay más de 31 millones de segundos en un año. Recientemente descubrimos este diminuto camaleón en Madagascar, con menos de una pulgada de largo. Es del tamaño de una semilla y podría caber fácilmente en la punta de tu dedo. Al nanolagarto se le ha dado el nombre de Brukesia nana. Y eso nos muestra la cantidad de criaturas diminutas que podrían estar escondidas, sin ser descubiertas, lejos de los ojos de los científicos e investigadores. En inglés, las frases de las sumas en palabras de 11 más 2 es igual a 13, y 12 más 1 igual a 13. Son iguales entre sí en más de un sentido. Son anagramas la una de la otra. ¡Guau! ¡Anagramas! Homónimos y anatidaefobia. Pero qué trabalenguas. Aunque no se me trabará cuando coma mi pastel de chocolate alemán. Oye, me tomaré unos segundos. Tienes un sexto sentido. No, no ves personas muertas. Te dice dónde están las distintas partes de tu cuerpo en el espacio. Gracias a él, puedes subir un tramo de escaleras o tocarte la nariz incluso con los ojos cerrados. Tus cuerdas vocales solo producen un zumbido. Tu nariz, boca y garganta determinan cómo sonará tu voz. Si tienes una voz profunda, tus cuerdas vocales son más gruesas y tus cavidades son más grandes del promedio, lo que permite que el sonido resuene. Para cuando te despiertes, habrás olvidado el 50% de tu último sueño. Después de 10 minutos, no recordarás el 90%. Cuando te sonrojas, el revestimiento del estómago enrojece junto con la cara. Sucede porque tu sistema nervioso simpático provoca un aumento del flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Tus folículos pilosos tienen los mismos receptores que tus conductores nasales. Es por eso por lo que tu cabello también puede detectar olores. El sándalo puede ayudarte a desarrollar ese superpoder. De 5 millones de folículos pilosos en tu cuerpo, solo 100.000 están en tu cabeza. Un ser humano promedio come 35 toneladas de comida a lo largo de su vida. Eso es como 3 autobuses escolares. No importa cuánto lo intentes, nunca podrás hacerte cosquillas. Es porque tu cerebro prepara el cuerpo para las cosquillas y te ayuda a evitar la típica reacción de risa. Lo siento. Un cabello humano es tan fuerte que puede contener hasta 100 gramos de peso. Si el cuero cabelludo fuera igual de fuerte, podrías sostener el peso de dos elefantes con tu pelo. Tu ojo tiene 256 características únicas y tus dedos solo 40 de ellas. Es por eso por lo que el escaneo de retina es más confiable que el de huellas dactilares. El 50% de la fuerza de tu mano está solo en tu dedo meñique. Sin embargo, el pulgar es el dedo más importante. No podrías agarrar nada sin él. Si extiendes los brazos hacia los lados, la distancia desde la punta del dedo medio de la mano izquierda a la de la derecha será igual a tu altura. Un ser humano promedio produce suficiente saliva para llenar dos piscinas a lo largo de su vida. Oye, sumérgete. Tu columna tiene una gran memoria. Recuerda tu postura, lo que hace que sea muy difícil cambiarla para mejorarla. Le debes la piel de gallina a tus antepasados de hace muchos, muchos años. Su cabello solía pararse para hacerlos parecer más grandes y más aterradores para los enemigos. Los gatos hicean y arquean la espalda por la misma razón. Tu pulmón izquierdo es un poco más pequeño que tu pulmón derecho para dejar espacio para el corazón. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo solo dos. Ambos están protegidos por tu caja torácica. La próxima vez que tengas hipo, intenta inclinarte en una silla. Beber del otro lado del vaso también ayuda a deshacerte de él. Puedes sobrevivir fácilmente sin tu apéndice, estómago, un riñón o un pulmón. Es bueno saber que tenemos repuestos. Una ceja humana vive alrededor de cuatro meses. Después de eso, obtienes otras nuevas. Tú, junto con otros humanos, tienes el superpoder de brillar en la oscuridad, especialmente al final de la tarde. Tu rostro tiene el brillo más fuerte. Aún así, es demasiado tenue como para que tus ojos lo capten sin ayuda. El sonido de los latidos de tu corazón es, de hecho, el sonido de las válvulas que se abren y se cierran en el interior. La letra de eso es Love, Dove, Love, Dove. No puedes respirar y tragar al mismo tiempo. Cuando respiras, las vías que conducen a tu estómago se cierran. Cuando tragas, la puerta de entrada a tus pulmones se cierra temporalmente. Menos del 1% de todas las personas nacen con el corazón en el lado derecho del pecho y no en el izquierdo. Parpadeas de 15 a 20 veces por minuto o 30 mil veces al día. Tus ojos tienen los músculos más rápidos de tu cuerpo. Se ralentizan a 5 parpadeos por minuto cuando miras la pantalla de una computadora. Tus ojos deben su color a un pigmento llamado melanina. Las personas con ojos marrones tienen más melanina que las de ojos verdes. Si tienes los ojos azules, significa que el tejido ocular es completamente incoloro. Tus ojos adquieren color como el agua y el cielo. Dispersan la luz y reflejan la luz azul. La primera persona conocida con ojos azules nació en la edad de piedra hace unos 7000 años. En ese entonces yo no estaba por aquí. Hay alrededor de 3 millones de glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. Muchas de ellas están en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. La frente, las axilas y las mejillas. Con cada estornudo, el aire sale de tu nariz a una velocidad de 160 kilómetros por hora. No hay cera en el cerumen. Está hecho de grasa, células de la piel, sudor y suciedad. Antes de intentar deshacerte de él, recuerda que protege el oído de las bacterias, la suciedad y la sequedad. El estrés y el miedo aumentan su producción. Si alguien hiciera una cámara con el ojo humano, tendría una resolución de 576 megapíxeles. Tu cerebro puede almacenar hasta 25 millones de gigabytes de datos, pero no el mío. Tragas una vez por minuto mientras estás despierto y tres veces por hora mientras duermes. Eso suma hasta 600 veces por día. Si eres zurdo, lo más probable es que mastiques del lado izquierdo y si eres diestro, del lado derecho. Tus huellas dactilares siempre encontrarán una manera de volver a crecer en su patrón único, sin importar cuánto las dañes. Cada ser humano tiene un patrón único de crestas y surcos en sus orejas. También suenan diferente gracias a las células ciliadas microscópicas en tus oídos internos. Necesitarías un micrófono potente para captar el ruido que producen. La forma en que caminas es tu característica única. Las máquinas pueden distinguir fácilmente tus pequeños tics, rebotes y formas de balancear las piernas que usas con cada paso. Tu sentido del olfato te ayuda a saborear el 80% del sabor de cualquier alimento. Es por eso por lo que todo es tan insípido cuando te tapas la nariz o tomas un refrigerio mientras viajas en avión. Lo que debilita tu sentido del olfato. Las mujeres son mejores para recordar rostros y tareas para el futuro. Pero no lo que ya se ha hecho. Es lo contrario para los hombres. Tus ojos pueden cambiar de color a medida que envejeces, o incluso dependiendo de tu estado de ánimo y hábitos dietéticos. Cada día nacen 300 mil millones de nuevas células en tu cuerpo. Eso sí es reciclar. Tus dedos no tienen un solo músculo. Sus articulaciones se mueven gracias a los músculos de la palma y el antebrazo. Las uñas de las manos crecen más rápido que las uñas de los pies. Eso es porque las usas de manera más activa y reciben más luz solar y aire. Tus ojos envían una imagen 2D invertida del mundo a tu cerebro. Lo corrige rápidamente y lo convierte en una imagen 3D con el lado derecho hacia arriba como está acostumbrado. Hay más células nerviosas y conexiones en tu cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Si decidieras contarlas todas, te llevaría 3,000 años. Para hacértelo más fácil, tienes alrededor de 100 mil millones de neuronas ahí. El espacio entre las cejas se llama oficialmente glabela. Eres más alto por la mañana que por la noche. La gravedad hace que el cartílago alrededor de los huesos se comprima durante el día, haciéndote más bajo cuando te acuestas. En caso de que seas diestro, tus uñas en la mano derecha crecen más rápido que en la izquierda. Esto se debe a que usas esta mano con más frecuencia y es más probable que la dañes de alguna manera. Tu cuerpo está tratando de protegerla y le envía más sangre y nutrientes. Si caminas una cantidad saludable de pasos todos los días, habrás recorrido 160 mil kilómetros para cuando tengas 80 años. Es como dar cuatro vueltas alrededor del ecuador. El músculo más grande de tu cuerpo es el glúteo mayor en la parte posterior de la cadera y está sentado sobre él. Pero no importa. El músculo más pequeño está en el medio del oído. Su objetivo principal es estabilizar el estribo, el hueso más pequeño de tu cuerpo. Se encarga de transmitir ondas sonoras a tu oído interno. Pasas aproximadamente 5 años de tu vida comiendo y un tercio de tu vida durmiendo. Un adulto promedio que pesa 70 kilogramos tiene un esqueleto que pesa alrededor de 10 kilogramos. Así que supongo que el resto es carne y esas cosas. Tu corazón late más de 2.500 millones de veces durante tu día. El grosor de tu piel es diferente en todo el cuerpo. Tienes la piel más gruesa en las palmas de las manos y las plantas de los pies y la más fina en los párpados. Las células de la piel tardan de 28 a 30 días en renovarse por completo. Incluso si solo te queda menos de la mitad de tu hígado, aún puede regenerarse hasta su tamaño original. Tus papilas gustativas solo viven de 10 a 14 días. Luego se renuevan. Entonces, ¿qué? ¿Todo sabe fresco? Incluso cuando estás descansando, tu cerebro usa más del 20% de la energía de tu cuerpo para mantenerse en funcionamiento. La función principal del cerebro de procesar y transmitir datos es realmente costosa en valores de energía. El dedo gordo de tus pies soporta el 40% del peso de tu cuerpo. Sin él, correrías y caminarías más lento, menos distancia y con menos eficiencia. Gracias a la gravedad cero, tus discos entre cada vértebra se expanden cuando estás en el espacio. Es por eso por lo que puedes crecer hasta 5 centímetros. Un cuerpo adulto promedio alberga 7 octillones de átomos. Eso es 7 billones de billones o 7 seguido de 27 ceros. Haz las matemáticas. Una oruga tiene más músculos que tú. Son 4,400 contra 650. Tu visión periférica es casi completamente en blanco y negro. Es porque tienes más conos de detección de color en el centro de la retina que a los lados. Un cuerpo humano adulto promedio tiene suficiente grasa en sus células para producir 7 barras de jabón. Tu sudor en sí no huele a nada. Las bacterias que viven en tu piel se mezclan con él y le dan ese notorio olor. Tienes ojos rojos en las fotos porque cuando se dispara el flash de la cámara, tus pupilas no tienen tiempo suficiente para contraerse. Un gran estallido de luz llega a la retina y rebota. Tus piernas se sienten pesadas como el plomo cuando tienes miedo debido a la adrenalina que ingresa a tu sistema. Activa la reacción de lucha o huida. Tu cuerpo envía flujo sanguíneo a las áreas más necesitadas para que puedas actuar y protegerte. Las mujeres pueden distinguir más colores que los hombres porque tienen dos cromosomas X y los hombres solo tienen uno. Incluso si algo está mal con uno de los cromosomas, una mujer aún puede ver los colores correctamente. Es por eso por lo que las mujeres rara vez son daltónicas. No importa qué tan delgado o regordete seas, tienes exactamente la misma cantidad de células grasas que todos los demás. Cuando haces ejercicio y dieta no van a ninguna parte, sino que disminuyen de tamaño y pueden volver a crecer. Todos los músculos de tu cuerpo están conectados a los huesos en dos extremos para poder tirar y crear movimiento. La única excepción es tu lengua. Está conectada a una parte de tu cuello en un lado y es libre en el otro lado para hacer sonidos divertidos. Los puntos de aspecto extraño que ves frente a tus ojos de vez en cuando son niodesopsias. Los ves debido a pequeñas imperfecciones estructurales en una parte particular del ojo que se interponen en el camino de la luz. Entonces, ¿empeora con la edad? Oh, vaya, una mujer promedio dice alrededor de 20.000 palabras al día, mientras que un hombre promedio solo dice 7.000 palabras. Eso se debe a que la región del cerebro responsable de las habilidades del lenguaje y las interacciones sociales es más grande en las mujeres. Tus manos y pies solos se verían bastante espeluznantes. También contienen más de la mitad de los huesos de todo tu cuerpo. Cada mano tiene 27 huesos y cada pie tiene 26. Los pulgares tienen su propio pulso porque hay grandes arterias en su interior. Por eso no puedes sentir el pulso en tu cuello con el pulgar. Cuando estás despierto, pasas el 10% del tiempo con los ojos cerrados. Son todas esas veces que estás parpadeando. Los seres humanos son capaces de utilizar la ecolocalización, como los murciélagos y los delfines. Con algo de entrenamiento puedes encontrar el camino en completa oscuridad analizando los alrededores mediante sonidos que rebotan en los objetos. Caray, necesito practicar eso. En promedio se necesitan 7 minutos para conciliar el sueño. Sin embargo, existen algunas técnicas para acelerar ese proceso a 120 segundos. Puedes ver tu nariz, pero el cerebro decide ignorarla. De lo contrario, se interpondría en el camino de tu visión. Además, estarías fuera de foco. Alrededor del 12% de las personas no pueden soñar con colores. Solía ver más de ellos antes de que se inventara la televisión a color. Todos tus músculos se relajan al mismo tiempo, justo después de quedarte dormido. Tu cerebro cree que estás a punto de caer y envía señales rápidas a todos tus músculos para despertarlos. Es por eso por lo que a veces se siente como si estuvieras literalmente cayendo. Has heredado de tus antepasados dedos que se arrugan debido al agua. Les daba el agarre que necesitaban para sobrevivir en un clima lluvioso. Los dedos de los pies también se arrugan para que puedas pararte sobre una superficie húmeda de manera segura. Hace muchos siglos, la gente usaba las muelas del juicio para masticar plantas y raíces resistentes. A medida que su cerebro creció, dejaron menos espacio en la boca y estos dientes se convirtieron en sobrantes. Ahora puedes cocinar tu comida y sobrevivir sin ellos. Todos los días, una mujer promedio, sin saberlo, se pone alrededor de 515 químicos en su cuerpo. Vienen en desodorantes, shampoos, acondicionadores, humectantes y otros productos de belleza. La mayoría de ellos son inofensivos. No puedes estornudar mientras duermes porque las células nerviosas de la nariz que activan los estornudos también están durmiendo. Tampoco puedes sentir los olores mientras duermes. Una persona promedio tiene alrededor de 250 cabellos por ceja, pero algunos afortunados tienen un total de 1100 cabellos. Los estornudos evitan que las gotas de lluvia y el sudor entren en sus ojos. Tu esqueleto se renueva por completo aproximadamente cada 10 años. El proceso nunca se detiene, sino que se ralentiza con la edad. Por eso tus huesos se vuelven más delgados. Un adulto hace de 12 a 16 respiraciones por minuto. Eso suma un total de 17.000 a 23.000 respiraciones diarias. Si estiras toda tu red de vaso sanguíneo, su longitud sería suficiente para dar dos vueltas a la tierra. Eso es más de 100.000 kilómetros y estarías muy adolorido si lo hicieras. Las mujeres tienen más papilas gustativas en la lengua que los hombres. El 35% de las mujeres son supercatadoras y tienen más de 30 papilas gustativas en un espacio del tamaño de un orificio de perforador en la lengua. Esa es una comparación interesante. El azúcar es más dulce y el sodio es más salado para ellas. Las rubias tienen la mayor cantidad de folículos pilosos, alrededor de 146.000. El segundo lugar pertenece a las personas de cabello negro. Tienen 110.000 folículos. Si tienes cabello castaño, hay alrededor de 100.000 folículos pilosos en tu cabeza. Con un promedio de 86.000 folículos, las pelirrojas tienen el cabello menos denso. A medida que envejeces, tus pies pueden agrandarse. Pero eso no significa que tus huesos estén creciendo. Ocurre debido al aumento de peso y los ligamentos sueltos que hacen que tus pies se vuelvan más planos y anchos con el tiempo. Cuando tienes esa sensación de estómago en la garganta en una montaña rusa, algunos de tus órganos realmente se están moviendo. Les ocurre a los intestinos o al estómago, que están conectados de forma bastante floja. Y es algo inofensivo, dice aquí. Tus dientes tienen esmalte en el exterior que los hace tan fuertes como los de un tiburón. Sin embargo, no son tan afilados. Tu cabello se puede estirar alrededor del 30% de su longitud cuando está mojado. Tu cerebro necesita oxígeno constantemente y utiliza el 20% de las reservas de tu cuerpo. Cuando intentas resolver algún problema, puedes usar incluso más oxígeno. Hasta un 50%. Si decidieras aplanar todas las arrugas de tu cerebro, tendría una superficie plana del tamaño de una funda de almohada. Mientras escuchas música, los latidos de tu corazón se sincronizan con el ritmo. Los ritmos más rápidos lo hacen latir más rápido. Tu diafragma a veces se contrae, lo que hace que de repente inhales más aire. Tu garganta se cierra e interrumpe la ingesta. Así es como funciona el hipo. A diferencia de lo que te dicen todas las películas espaciales, no te congelarías instantáneamente si entraras al espacio abierto sin un traje. El vacío espacial es un gran aislante, por lo que retendrías el calor durante algún tiempo. Simplemente no lo conviertas en un hábito. Los átomos de tu cuerpo tienen miles de millones de años. Casi todos ellos fueron hechos en una estrella y muchos han pasado por varias supernovas. Eso te convierte en un gran trozo de polvo de estrellas. Los científicos aún no saben por qué los humanos bostezan. La teoría más popular dice que eso enfría el cerebro y regula la temperatura corporal. Los humanos son los únicos animales que tienen mentón. Incluso los chimpancés y los gorilas tienen mandíbulas inferiores que se inclinan hacia abajo y hacia atrás, desde los dientes frontales. Cuando respiras, la mayor parte del aire pasa por una de las fosas nasales. Después de unas horas, comienzas a pasar por la otra. Y siguen cambiando así. Tu nariz puede captar alrededor de un billón de olores con 400 tipos diferentes de receptores de olor. El sonido que oyes cuando haces crujir los nudillos son burbujas de gas que estallan en tus articulaciones. ¡Ah, más sonidos corporales divertidos! ¿Qué más calorías con solo respirar, mirar televisión e incluso dormir? Para cuando cumplas 60 años, habrás perdido casi la mitad de tus papilas gustativas. Es por eso por lo que la mayoría de las personas mayores no notan el sabor amargo o inusual. Solo te toma 0,05 segundos reconocer un sonido. Eso es 10 veces más rápido que parpadear. Es prácticamente imposible destruir un cabello humano. El agua, el frío y la corrosión no pueden hacerle nada. La única forma de hacerlo es prenderle fuego. ¡No, no hagas eso! Alrededor del 1% de las personas carecen de un lente especial en el ojo y pueden ver rayos ultravioleta. El famoso pintor impresionista Claude Monet pertenecía a ese 1%. Cuando duermes en un lugar nuevo, la mitad de tu cerebro permanece despierta. Gracias a eso, podrás levantarte rápidamente si tienes que protegerte de algo o de alguien. La forma en que suena tu estornudo depende del tamaño de tu nariz. Cuanto más grande sea la nariz, tanto más fuerte es el estornudo, porque puede entrar y salir más aire. Todos los extraños de tus sueños son personas reales que has conocido en algún momento de la vida real. Simplemente no los recordabas. A diferencia de otras células, las neuronas no pueden reemplazarse a sí mismas. Si escribieras 60 palabras por minuto durante 8 horas al día, te llevaría 50 años escribir el genoma humano. Suena como una gran pérdida de tiempo. Hay un nombre para el hueco entre el labio superior y la nariz, el filtrum. Algunas personas pueden navegar utilizando los campos magnéticos del planeta. Como los pájaros. ¿Yo? Nah, apenas puedo usar mi GPS. ¿Por qué está tan extendido el mito de que los perros son daltónicos? Ellos sí ven los colores, aunque tienen un espectro más limitado que el nuestro. Ven bastante bien el azul, el amarillo y el violeta, pero les cuesta distinguir el naranja, el rojo y el verde. Así que si quieres redecorar la casa de tu mascota, quizá debas limitarte a los tonos morados y azules. Animales, plantas y seres humanos, todos estamos conectados y tenemos rasgos comunes porque hemos evolucionado a partir del mismo microantecesor. Este sería el ancestro original de nuestro planeta. LUCA, son las siglas del último ancestro común universal, que es un organismo de 3.800 millones de años. Cerrar los ojos puede mejorar tu memoria. Digamos que quieres escuchar una historia y ver cuánto puedes recordar. Estudios han demostrado que si cierras los ojos y descansas 15 minutos, recordarás mejor. Una buena técnica para cuando estás estudiando o tratando de recordar alguna información aburrida. La esquina rosada de tu ojo es en realidad el remanente del tercer párpado. Todos tenemos esta misteriosa membrana. El tercer párpado es mucho más prominente en ciertos mamíferos y aves, ya que protege sus ojos del polvo. Pero para los humanos, este tejido no tiene ningún significado particular, por lo que los científicos creen que acabaremos perdiéndolo. Cuando las papas se exponen a demasiada luz, en su mayoría se vuelven verdes, ya sea en una fábrica, en un almacén o en el campo. Esto ocurre porque empiezan a formar clorofila, un pigmento que da a las plantas el color verde. Por eso cuando veas papas fritas verdes, significa que están hechas con una de estas papas que han estado expuestas a la luz durante más tiempo. Pero el hecho de que algunas papas fritas verdes entren en la bolsa no significa que debas comerlas. Resulta que las zonas verdes no son buenas para ti. No va a pasar nada si comes una o dos de estas papas fritas verdes, pero si comes demasiadas, podrías experimentar algún malestar. A pesar de su nombre, hay naranjas que no son de color naranja. Algunas contienen inicialmente grandes cantidades de clorofila, lo que hace que este cítrico sea de color verde en primer lugar. A medida que va madurando, la clorofila va desapareciendo poco a poco al exponer la fruta a temperaturas frescas. Es entonces cuando adquiere su color naranja. Pero esta es también la razón por la que en las zonas cálidas de todo el mundo, las naranjas siguen siendo verdes. Si pides algo pequeño en Amazon, como un bolígrafo o un solo libro o cualquier otra cosa, es posible que lo recibas en una caja demasiado grande para tu artículo. Y no es un accidente ni algo aleatorio. Se debe a su complejo algoritmo de envío. Este tiene en cuenta el tamaño de otros paquetes que van al mismo lugar, así como el tamaño del vehículo de envío. El artículo pequeño recibe un tamaño de caja que se ajusta al espacio dentro del vehículo, junto con otros paquetes, y evita que las cajas se deslicen. El físico e inventor Percy Spencer descubrió las microondas por accidente. Estaba construyendo un magnetrón para algunos de sus equipos de radar. En un momento dado, se dio cuenta de que la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo había empezado a derretirse. Sentía curiosidad por saber qué iba a ocurrir a continuación, así que dirigió las microondas hacia los huevos, que explotaron, y hacia las palomitas, que estallaron. Así descubrió una gran herramienta para calentar alimentos, la cual consumía menos energía que un horno convencional. En su versión original, la sustancia similar a la arcilla que hoy llamamos Play-Doh era un limpiador de papel tapiz. Se inventó y se vendió con el propósito de levantar el hollín de las paredes. Cuando salió al mercado, solo se podía conseguir en un color blanquecino. Pero más tarde, cuando empezaron a venderlo como juguete, la sustancia se fabricó en amarillo, azul y rojo. Hoy en día se puede conseguir en más de 50 colores diferentes. El plástico de burbujas tenía un propósito algo diferente en sus inicios. Se suponía que era papel tapiz. En los años 50, cuando apareció, dos ingenieros decidieron pegar dos cortinas de baño. Así atraparon pequeñas burbujas de aire entre ellas. Intentaban crear una especie de papel tapiz con textura, pero no pegó. Un par de años después, IBM tenía que enviar algunos procesadores de datos y necesitaba algo para protegerlos. Y fue entonces cuando surgió el fenómeno del plástico de burbujas. Un estudio demostró que solo un minuto de reventar el plástico de burbujas es tan calmante como un masaje de 30 minutos. ¿Por qué los ventiladores eléctricos no enfrían el aire? Puedes poner un termómetro delante y elegir el modo turbo, pero la temperatura no bajará. De hecho, esta podría incluso subir si dejas el termómetro junto a las piezas en funcionamiento gracias a la corriente eléctrica. Un ventilador no enfriará el aire, pero sí te enfriaría a ti o a cualquier otro objeto con agua en su interior. Un ventilador eléctrico mejorará la circulación del aire en un espacio cerrado y además acelera la evaporación, lo que hace que los líquidos, incluso el sudor de tu piel, se enfríen un poco más. ¿Te has fijado en que las tapas de los bolígrafos tienen pequeños agujeros en la parte superior? Al principio parece algo aleatorio, pero de hecho es un salvavidas. Si te tragas accidentalmente este tapón, el orificio te permitirá seguir respirando, porque la tapa no bloqueará completamente las pies respiratorias. Si observas con atención el cielo nocturno, verás que las estrellas tienen diferentes formas y tamaños. El blanco es el color más frecuente, es cierto, pero también brilla en tonos de rojo, azul y amarillo. Pero no verás ninguna estrella verde. Y no es que no emitan luz verde, sino que nuestros ojos no la ven así. Las estrellas varían de color cuando arden a diferentes temperaturas. Las más calientes parecen azules, mientras que las más frías parecen arder en tonos rojos. Pero todas brillan en múltiples colores. Emiten diferentes longitudes de onda de luz que representan varias partes del espectro de colores. No podemos percibir todas esas longitudes de onda por separado. Solo vemos la longitud de onda de luz dominante, lo que significa el color dominante. Así, las estrellas de calor medio emiten fotones verdes en la mayoría de los casos, pero no parecen verdes. Cuando intentamos procesar algo que genera muchos fotones rojos, verdes, azules y amarillos a la vez, nuestros ojos lo ven como blanco. Esa es la misma razón por la que las estrellas de temperatura media como nuestro sol nos parecen blancas. ¿Por qué parpadeamos? Para humedecer y limpiar el ojo, eso es seguro. Cada vez que cerramos los párpados, las glándulas lagrimales secretan una sustancia salada que barra la superficie del ojo. Así elimina todas esas pequeñas partículas de polvo y también lubrica en las partes expuestas del globo ocular. Solemos parpadear cada 4 o 6 segundos, a menos que los ojos estén más irritados. Entonces, parpadeamos con más frecuencia para mantenerlos húmedos y limpios. Pero no solo eso. Parpadear también ayuda a nuestro cerebro a descansar. Tiene que procesar muchas cosas todo el tiempo, así que es justo darle un respiro de vez en cuando. Así el parpadeo rescata a nuestro cerebro unas 15 o 20 veces por minuto. Cuando cerramos los ojos, ayudamos a nuestro cerebro a desconectarse y hacer una pausa mental. Muy breve, pero eficaz. Por eso parpadeamos más cuando estamos en medio de una tarea que exige una gran actividad mental. ¿Por qué tenemos uñas? En general, están hechas de un tipo específico de proteína que se encuentra en el pelo, las garras y las pezuñas. Se llama queratina. A diferencia de las garras, las uñas son planas y anchas, por lo que son más eficaces para proteger las puntas de los dedos de los pies y de las manos de posibles lesiones. Las uñas no solo protegen las zonas sensibles, sino que también proporcionan un soporte rígido para poder tomar y separar objetos pequeños con mayor facilidad. ¿Cómo podría tomar una pieza de rompecabezas o despegar una calcomanía de su soporte sin las uñas? Sería casi imposible sin herramientas adicionales. Los monos y simios también usan sus pies para estas delicadas tareas. Probablemente, los primates han evolucionado las uñas porque necesitaban ayuda para realizar tareas sencillas como agarrar ramas con fuerza o quitarse agarrapatas. Las frambuesas, moras, fresas y cerezas no son vallas. Para clasificarlas como vallas, deberían tener tres capas. Una exterior protectora, una carnosa en el centro y, por último, una parte interior donde se encuentran las semillas. Además, la planta debe proceder de una flor con un solo ovario y tener dos o más semillas. Así que, según este criterio, los arándanos rojos y moras azules son vallas. Junto con algunas plantas más que no esperarías que estuvieran en esta categoría. Kiwis, plátanos, sandías, tomates, berenjenas e incluso los chiles. Seguramente habrás oído que las orejas y la nariz son las partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. Esto ocurre por los efectos de los cambios en la piel y la gravedad. Otras partes de tu cuerpo cambian de la misma manera, pero no puedes verlo tan bien como lo que ocurre con tu nariz y tus orejas. ¿Cómo pueden sobrevivir las arañas cuando pierden una pata? Cuando se encuentran en una situación peligrosa y tratan de huir, pueden perder las patas y hacerlas crecer de nuevo solo un par de meses después. Sobreviven sin problemas porque la mayoría de las veces éstas se desprenden en los puntos de quiebre. Son articulaciones que contienen músculos que se contraen, lo que ayuda a las arañas a minimizar la pérdida de sangre. Si pierde una pata en la parte anterior al punto de rotura, la araña seguirá desprendiéndose de ella, pero perderá más sangre. En este caso será más difícil que el animal se recupere. Hablando de arañas, ¿has notado cómo a veces se quedan extremadamente quietas durante mucho tiempo? Están inmóviles mientras esperan que una presa potencial se pose en su tela. Cuando se mueven, malgastan energía y atraen una atención innecesaria hacia ellas. O bien las ve un pájaro hambriento que busca un bocado rápido, o la araña se queda con hambre porque es menos probable que las moscas se acerquen a la telaraña. Al tejer una telaraña, gastan mucha energía. Incluso después de terminarla, una araña puede tener que esperar días o semanas para atrapar algo. Por lo tanto, es importante ahorrar tanta energía como sea posible. Las arañas cazadoras son mucho más activas, pero la mayoría de ellas son depredadoras nocturnas. Pasan sus días relajándose escondidas, bajo una roca o en un nido. Las papas asadas pueden permanecer calientes durante mucho tiempo y esto tiene que ver sobre todo con la corteza de grasa y almidón, que es como una especie de capa aislante. Cuando se hierve previamente una papa, esto hace que sus gránulos de almidón absorban agua y se hinchen hasta que las moléculas de carbohidratos se filtran para producir una especie de gel espeso. Al estar las papas en el horno, la alta temperatura expulsa la humedad. Esto hace que el almidón gelatinizado quede en el exterior del trozo de papa y crea una corteza crujiente. Esta atrapa el calor en el interior. La grasa de la bandeja de hornear se acumula también en las grietas y la estructura que mantiene el calor permanece fuerte. Los pájaros no se electrocutan cuando se posan en los cables de alta tensión porque no son los voltajes los que pueden dañarlos, sino las diferencias de voltaje. Y la electricidad no fluirá sin ellas. Así pues, si vemos que un pájaro se posa en un tendido eléctrico de, por ejemplo, 35.000 voltios, la falta de diferencia de voltaje es algo que mantiene al animal a salvo. Pero si accidentalmente extiende sus alas y toca otro cable de luz que esté a un voltaje diferente, no acabará bien. Esa es la razón por la que las compañías eléctricas se aseguran de que haya mucho espacio entre los cables. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los pilotos de avión no intentan aterrizar en el pasto cuando el tren de aterrizaje no se despliega? La hierba puede parecer una buena solución al principio porque es blanda, es cierto. Pero la superficie no es ni lisa ni uniforme. Cuando la presión es alta, el aterrizaje en el pasto puede provocar movimientos imprevisibles y causar problemas como la formación de estructuras que se produce por el rebote y la presión desigual. Esto puede incluso provocar una fuga de combustible e impedir la apertura de las puertas. Las cabezas calvas tienden a ser brillantes, aunque la piel de otras partes del cuerpo humano no lo sea. La mayor parte de nuestra piel está cubierta de pequeños pelos que le dan una especie de aspecto aterciopelado, de pelusa de melocotón. En el caso de la calvicie masculina, los folículos pilosos tienden a encogerse y se convierten en células de la piel, lo que significa que no hay pelo en absoluto. Y el cuero cabelludo es especialmente brillante debido a las glándulas sebáceas. Estas producen y segregan una especie de materia grasa que protege nuestra piel. Las glándulas sebáceas se encuentran por toda la piel, pero el cuero cabelludo tiene muchas más. Así, esta grasa recubre la piel por lo que la convierte en una superficie más brillante. Y los gatos domésticos rara vez se maúllan entre sí, pero se vuelven parlanchines con los humanos y esto podría estar relacionado con la domesticación. El proceso de domesticar a los gatos y tenerlos como mascotas comenzó hace casi 10.000 años. Antes de eso, eran bastante solitarios. Rara vez se encontraban con otros gatos, por lo que ni siquiera tenían que usar sus voces para comunicarse entre sí. En su lugar, se comunicaban a través de su sentido del olfato, que incluía cosas como frotarse contra un determinado objeto, por ejemplo, un árbol. Así que ni siquiera tenían que estar cara a cara con otros miembros de su especie para enviar un mensaje. Y así es como se comunican hoy en día también. Pero los humanos no tienen un olfato tan bueno como el de los gatos, así que estas astutas criaturas tuvieron que pensar una forma de enviarnos un mensaje y seguir obteniendo lo que querían de nosotros, que resultó ser el maullido. Si planeas una excursión de un día a un desierto, por ejemplo, el Sahara, en el norte de África, vas a querer llevar un buen protector solar y mucha agua, por supuesto. Pero también un buen saco de dormir si piensas pasar la noche ahí. Los desiertos se vuelven realmente fríos durante la noche. En el Sahara, las temperaturas pasan de una media de 37 grados Celsius durante el día a menos 3 grados Celsius durante la noche. Este cambio tan drástico se debe a dos factores principales, la humedad y la arena. La arena no retiene bien el calor. Cuando la luz y el calor del sol llegan a un desierto, los granos de arena de la capa superior absorben el calor, pero lo devuelven al aire con relativa rapidez. Así que durante el día, la arena irradia la energía procedente del sol, lo que acaba calentando el aire y provocando temperaturas extremadamente altas. Y durante la noche, la arena vuelve a perder rápidamente el calor. Pero esta vez, no hay luz solar que recaliente el desierto. Esto deja la arena más fría que antes y conduce a una temperatura así de baja. En los desiertos áridos, como el de Atacama en Chile y el Sahara, la humedad es extremadamente baja. Eso significa que la cantidad de vapor de agua en el aire es casi nula. A diferencia de la arena, al agua le va bien almacenando el calor. El vapor de agua en el aire atrapa el calor cerca del suelo. Es como si cubrieras el suelo con una enorme manta. De esta manera, evitas que se disipe en la atmósfera. Además, cuando el aire tiene un alto nivel de humedad, requiere más energía para calentarse. Eso significa que esa misma energía tarda más en desaparecer. Y los alrededores demoran en enfriarse. Como casi no hay humedad en los desiertos, estas zonas pueden calentarse y enfriarse rápidamente. Ok, si calientas el agua para el té en el microondas, tendrá peor sabor que cuando se hace con una tetera. Eso es porque la temperatura del líquido es el factor principal para un buen té. El agua debe alcanzar la ebullición antes de que la vierta sobre las hojas de té, ya sean sueltas o en bolsa. Es algo fácil de hacer con las teteras, tanto las eléctricas como las de estufa. Cuando el quemador o el calentador están encendidos, el agua del fondo del recipiente se calienta. Y a medida que lo hace, el agua del resto de la tetera llega al punto de ebullición. Un microondas no calienta desde el fondo. Crea ondas electromagnéticas que saltan aleatoriamente alrededor de la máquina. Probablemente lo hayas notado al intentar recalentar las sobras. Acaban parcialmente congeladas en algunos puntos y extremadamente calientes en otros. Lo mismo ocurrirá con el agua porque es difícil controlar la energía de las microondas. El líquido sobrecalentado tampoco es bueno para el té. Cuando el agua supera los 100 grados, que es su punto de ebullición, puede destruir los compuestos que dan al té su sabor específico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los enchufes eléctricos que usan la mayoría de los estadounidenses tienen agujeros en las clavijas? La historia se remonta a principios del siglo XX cuando Harvey Hubble Jr. inventó diferentes tipos de enchufes eléctricos. Empezó con el enchufe eléctrico desmontable, que fue el primero de ese tipo. Algunos de sus diseños tenían puntas con muescas que se alineaban con pequeñas protuberancias dentro de los enchufes eléctricos. Este sistema de hendiduras y protuberancias aseguraba las clavijas en su sitio cuando se introducía un enchufe en una toma de corriente. En algún momento, estas muescas dieron paso a los agujeros que funcionaban de la misma manera. Pero eso es solo una parte de la historia. La mayoría de los enchufes modernos ya no tienen las protuberancias. Evitan que los enchufes se salgan de la pared mediante la fricción y la presión. Hoy en día, algunos fabricantes introducen una varilla a través de todos los agujeros de una línea de clavijas. Así es como los fijan en su sitio mientras los recubren de plástico. Algunos dicen también que los agujeros ahorran metal, lo que reduce los costes de fabricación a largo plazo. El tuátara es un reptil que tiene un tercer ojo en la parte superior de la cabeza. Este tiene una retina, conexiones nerviosas y una lente, pero no se utiliza para ver, ya que durante el crecimiento se cubre rápidamente de escamas. Los científicos siguen tratando de encontrar su misteriosa función. Solo hay una letra que no aparece en el nombre de ninguno de los 50 estados de Estados Unidos. Hay una Z en Arizona e incluso dos molestas X en Nuevo México y Texas. Pero busca en un mapa y no encontrarás ni una sola Q en el nombre de ningún estado de Estados Unidos. Se calcula que un total de 108 mil millones de personas han vivido en la Tierra a lo largo de su historia. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve esa pequeña bolsa de tus vaqueros? Es una abertura para relojes y originalmente estaba pensado como lugar para guardar los relojes de bolsillo. Data de 1879 como novedad en unos pantalones de mezclilla Levi's. Más de 1,5 millones de toneladas de papas se utilizan para hacer las papas fritas de McDonald's cada año, lo que supone alrededor del 15% de todas las cultivadas en Estados Unidos en 2020. A diferencia de los humanos, los gatos no tienen el mismo número de dedos en sus patas delanteras y traseras. Suelen tener 5 dedos en las frontales pero solo 4 en las posteriores. Si tienes un compañero felino, ve y echa un vistazo. Toda la población de la Tierra podría caber en Los Ángeles. Con una población mundial de 7,500 millones de personas. Esto parece una locura, pero si todo el mundo se pusiera hombro con hombro, todos podríamos caber en 1,300 kilómetros cuadrados. Los cerdos no son los únicos animales que son buenos para encontrar trufas. Los perros son igual de hábiles gracias a su sentido del olfato y ahora se utilizan más. La bandera estadounidense actual fue diseñada por un estudiante de preparatoria. Bob Heft la diseñó para su clase de historia en 1958 y solo recibió un 8 por su esfuerzo. Más tarde, su diseño fue elegido entre más de 1,500 para convertirse en la nueva bandera. Como es lógico, su calificación pasó a ser un 10. Puede que los pandas de tu zoológico local parezcan estar en casa, pero a menos que estés en China, solo están de vacaciones. Esto se debe a que técnicamente todos los pandas son prestados por China y son propiedad de ese país. La frase «El viejo señor Gómez pedía queso, kiwi y habas, pero le ha tocado un saxofón» usa todas las letras del español. En 1974, un traje espacial completo de la NASA costaba entre 15 y 22 millones de dólares. Pero con el paso del tiempo, la NASA no ha sustituido los desgastados, lo que ha provocado que solo les queden cuatro EVA en funcionamiento. Pero no temas, desde 2009, la NASA ha estado trabajando para actualizar su vestuario fuera de la nave espacial con una inversión de 200 millones de dólares. ¿Viene con lentejuelas? El agua caliente puede congelarse más rápido que la fría. Esto se debe a que el líquido helado en el fondo es más denso que el agua caliente en la parte superior y esta distribución desigual de la temperatura acelera el proceso de enfriamiento. En un periodo de 12 horas, es probable que una hormiga solo se tome ocho minutos de descanso. Realmente están cambiando la definición de una siesta reponedora. Los camellos tienen tres juegos de párpados y dos filas de pestañas para protegerse de la arena del desierto. La letra X se utilizó por primera vez para representar un beso en 1763. Apareció en una carta escrita por el naturalista británico Gilbert White. Nadie sabe si estamos escribiendo bien William Shakespeare y parece que el propio autor tampoco estaba muy seguro. Firmó su nombre de varias maneras, pero resulta que nunca lo hizo como William Shakespeare, a pesar de que es el deletreo aceptado hoy en día. La palabra en inglés swings sigue viéndose igual aunque le des la vuelta. Así. Un pequeño porcentaje de la estática que se ve en las viejas pantallas de televisión es la radiación residual que quedó del Big Bang. Si se levantara la cola de un canguro y no recomendaría esto necesariamente, el animal ya no podría saltar. Los canguros utilizan su cola como una tercera pata para impulsarse y mantener el equilibrio, por lo tanto se caerían. Si vas a ir a Londres para ver el famoso Puente de Londres, piénsalo dos veces, ya que el puente original está ahora en Arizona. En la década de 1960 esta estructura se estaba cayendo de verdad, así que la ciudad decidió venderlo a un magnate del petróleo estadounidense, Robert P. McCulloch. Se desmontó, se etiquetó cada pieza, se envió a los Estados Unidos y se volvió a montar. Ahora se encuentra en Lake Havasu City. Los tráileres de las películas, esos avances de las próximas películas que se proyectan antes del largometraje, se mostraban originalmente después de la película y por eso se llaman tráileres. Ah, no tienes que preocuparte de que un cocodrilo se burle de ti, ya que no pueden sacar la lengua. Estos animales tienen una membrana en la boca que impide que la lengua se mueva. El inglés es el idioma más hablado del mundo, pero hay cuatro veces más personas que lo hablan como segunda lengua que como lengua materna. Hablando de Inglaterra, las joyas de la corona contienen dos de los mayores diamantes tallados de todos los tiempos. El diamante Collinan es el más grande jamás encontrado y forma parte del cetro de la luz del soberano. La segunda gema es el bien llamado Collinan II, que está montado en la impresionante corona imperial del estado. Así que ya lo sabes. Cada vaso de agua que ingieres contiene probablemente moléculas de H2O, que también ha bebido un dinosaurio. Estos reptiles prehistóricos existieron hace 186 millones de años, en comparación con los 200.000 de la humanidad, lo que les dio mucho más tiempo para tomar el agua de la Tierra que nosotros. Mientras ves este video, enormes diamantes podrían estar lloviendo sobre Júpiter y Saturno. Esto se debe a que las tormentas eléctricas convierten el metano en carbono, que se endurece gradualmente al caer y se convierte en estas piedras preciosas. Bajo las cabezas de la Isla de Pascua se encuentran cuerpos escondidos. En los 1900, los arqueólogos desenterraron dos de las estatuas para encontrar torsos completos que medían 9 metros. Es decir, que el torso medía 30 pies. No que la estatua tuviera 30 pies, eso sería muy raro. La próxima vez que te cueste concentrarte al estudiar, intenta tomar un trozo de goma de mascar. Un estudio descubrió que los participantes que masticaban chicle mientras hacían una prueba de memoria podrían mantenerse concentrados durante más tiempo de los que no lo hacían. El sentido común sugiere que los árboles han existido antes que la mayoría de los animales, ya que producen el oxígeno que respiramos. Si le dijeras esto a un tiburón, se reiría, ya que las criaturas marinas existían mucho antes que los árboles. Los tiburones se remontan a unos 400 millones de años, mientras que los árboles aparecieron unos 50 millones de años después. Sí, quiero ver reír a un tiburón. Escucha atentamente la próxima vez que abras la llave de agua caliente y fría, ya que el líquido hace diferentes sonidos de vertido según su temperatura. El calor cambia el grosor del agua, lo que modifica el tono del ruido que hace cuando es servida. Puede que haya un nuevo sospechoso que añadirá las alineaciones policiales, y ese es un koala. Mientras que los gorilas y los chimpancés tienen huellas dactilares como los humanos, el adorable koala también las tienen. La fuente Comic Sans ha dividido a la gente de todo el mundo durante décadas y ha desarrollado una reputación de ser informal o poco profesional. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que el diseñador Vincent Gunner se fijó en sus cómics favoritos como Watchmen para inspirarse. Piensa en lo primero que se te viene a la cabeza cuando se menciona Transilvania. Son los vampiros, ¿verdad? Pero el autor de Drácula, Bram Stoker, nunca llegó a visitar la región montañosa de Rumania que cimentó Transilvania en la leyenda del vampiro para siempre. El primer partido de fútbol universitario tuvo lugar en 1869 y fue entre Rogers y Princeton. Rogers ganó el partido por 6 a 4. Si quieres un guardaespaldas del reino animal, no busques más. El gorila espalda plateada puede levantar hasta 10 veces su propio peso corporal, lo que se traduce en el total de una tonelada. Esto los convierte en uno de los mamíferos vivos más fuertes de la Tierra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se nombra una ciudad? En Portland, el nombre de esta se decidió con un volado. Si la moneda hubiera caído al revés, la llamaríamos Boston, Oregon. Islandia crece 5 centímetros cada año. Esto se debe a que está dividida por las placas tectónicas norteamericana y europea. Así que, a medida que éstas se separen más, Islandia se hace más grande. Una persona promedio pasará la enorme cantidad de 6 meses de su vida esperando que los semáforos rojos se pongan en verde. El pobre amarillo ni siquiera se menciona. Los humanos son los únicos animales con barbilla, mientras que otros como el chimpancé comparten similitudes con los humanos. Como caminar sobre dos patas o tener una mandíbula, ninguno tiene ese pedacito de hueso en medio de la quijada inferior. Así que, oye, cuando te sientas triste, recuerda, al mal tiempo, buena cara. Hay más células nerviosas y conexiones en tu cerebro que estrellas en la vía láctea. Si decidieras contarlas todas, te llevaría 3.000 años. Para hacerlo más fácil, tienes alrededor de 100.000 millones de neuronas. El cerebro en realidad no puede sentir dolor. Tiene un centro del dolor, pero no tiene receptores de dolor propiamente dichos. Cuando te duele la cabeza, puedes sentirlo debido a los nervios, tejidos y vasos sanguíneos que rodean tu cerebro. Tu memoria RAM o memoria de trabajo es algo esencial que necesitas para realizar casi cualquier actividad cotidiana, incluida las conversaciones básicas, navegar por la red e incluso acariciar a tu perro. Nuestros recuerdos más fuertes y emotivos a menudo son falsos. La memoria central nos da la confianza necesaria para creer que recordamos todo, aunque la mayoría de los detalles se invierten en nuestra cabeza. Cuando nos reímos, pensamos, miramos algo, soñamos, nos movemos o hacemos alguna otra actividad con nuestro cuerpo, pequeñas señales eléctricas y químicas corren entre las neuronas a lo largo de sus conexiones y por eso las neuronas producen y envían más información que todos los teléfonos del mundo. Estás sentado en algún lugar afuera y un insecto se posa en tu pierna. Tu piel está conectada a unas neuronas sensoriales que envían rápidamente el mensaje a tu cerebro a una velocidad impresionante, 193 kilómetros por hora. El cerebro le envía el mensaje a tu pierna para que sacuda al insecto muy rápido y la velocidad a la que viaja la información es aún mayor, 320 kilómetros por hora. Nuestro cerebro puede almacenar solo 7 bits en su memoria a corto plazo. No intentes comparar tu cerebro con la capacidad de un teléfono, ni siquiera con el que tenías en 2005. Es por eso que no puedes aprender un número de teléfono de memoria. Nuestra memoria a corto plazo funciona como una pizarra. Puedes conseguir algo de información, pero tarde o temprano te quedas sin espacio. Para verificar la capacidad de tu memoria de trabajo, prueba esto. Pídele a un amigo que escriba una lista de 10 palabras y te la lea. La mayoría de las personas recuerdan 7 o menos elementos de la lista. La sinestesia es una habilidad especial y rara que se da cuando las personas pueden saborear música o oír colores. Solo una de cada 2.000 personas la tiene. Los 5 sentidos básicos son el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Pero el ser humano tiene más sentidos. La propriocepción es cuando tu cuerpo es consciente de sus partes y de su posición, aunque no las veas. Por ejemplo, si tu brazo está detrás de tu espalda, ¿sabes que está ahí? En cambio, si fueras un pulpo, no lo sabrías, porque estas criaturas no son conscientes de que sus brazos existen si no pueden verlos. La termocepción es la capacidad de sentir la temperatura. La equilibriocepción es el sentido del equilibrio. También está la nocicepción, que significa que se puede sentir dolor. Luego está la cronocepción, así es como puedes sentir el paso del tiempo. Hay otros sentidos que se encuentran en el reino animal, pero que nosotros no tenemos. No se puede recuperar un recuerdo aislado. Cuando intentas pensar en un detalle como el color de la camisa que llevaba tu amigo la semana pasada, también recordarás otros detalles. Por ejemplo, el lugar donde lo viste, las cosas de las que hablabas, el hipocampo es la parte de tu cerebro que almacena los recuerdos. Por lo general, los empaquita juntos, incluidos múltiples pequeños detalles. En promedio, las papilas gustativas duran 10 días. Una teoría dice que el déjà vu es una especie de retraso dentro de los procesos que ocurren en el cerebro. Los científicos creen que podría suceder cuando tu cerebro está transfiriendo información de un lado a otro y hay una fracción de segundo de retraso. Eso significa que tu cerebro obtiene la misma información dos veces y la procesa como un hecho que sucedió antes. Puedes crear una ilusión de caída. Una de las teorías dice que cuando te estás quedando dormido, tu cerebro ve la relajación de tus músculos como una señal de que estás en problemas y estás cayendo. Entonces, envía señales a los músculos para protegerte. Puedes ver tu nariz, pero el cerebro elige ignorarla. De lo contrario, se interpondría en el camino de tu visión. Además, la verías desenfocada. La congelación del cerebro es un molesto dolor de cabeza helado. Es la manera en que tu cerebro te dice que dejes de comer algo que está muy frío. La mayoría de las personas necesitan 7 minutos para conciliar el sueño. Este tiempo se hace más corto si acabamos de tener una comida abundante y sabrosa. Antes la gente solía soñar en blanco y negro mucho más que ahora. Eso es porque veían la televisión en blanco y negro. Hoy en día, alrededor del 12% de las personas no pueden soñar en color. Todos tus músculos se relajan al mismo tiempo, justo después de que te quedas dormido. Tu cerebro piensa que estás a punto de caer y envía señales rápidas a todos tus músculos para despertarlos. Es por eso que a veces nos sentimos como si nos estuviéramos cayendo. Una sacudida ígnica es una contracción que puedes experimentar mientras te duermes. Es un movimiento muscular abrupto que se produce durante la fase de sueño no rem. Que estés durmiendo no significa que todo tu cuerpo duerma. A veces, tu cerebro tiene que trabajar aún más cuando estás dormido. Necesita procesar toneladas de información y eso le suele llevar mucho tiempo. Para cuando te despiertes, habrás olvidado el 50% de tu último sueño. Después de 10 minutos, no recordarás el 90%. Cuando te sonrojas, el revestimiento de tu estómago se pone rojo junto con tu cara. Ocurre porque tu sistema nervioso simpático está provocando un aumento del flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Tus folículos pilosos tienen los mismos receptores que tus fosas nasales. Es por eso que tu cabello también puede detectar olores. El sándalo puede ayudarte a desarrollar ese superpoder. La nariz definitivamente descansa bien mientras duermes. Sorprendentemente, tu sentido del olfato se desactiva por la noche. Ni siquiera te darías cuenta si hubiera un olor realmente terrible en tu habitación. Sin comentarios. Cuando envejeces, tu cerebro se reduce gradualmente de tamaño. A los 75 años, es mucho más pequeño que a los 30 y comienza a reducirse a los 40. Le sucede a todos y no afecta la fortaleza mental de ninguna manera. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás hacerte cosquillas. Es porque tu cerebro prepara el cuerpo para las cosquillas y te ayuda a evitar la típica reacción de risa. Lo siento. Solo reconocemos los colores azul, verde, amarillo y rojo. Todo lo demás es una combinación de estos tres. Es imposible calcular cuántas de estas combinaciones ve el ojo humano porque cada persona tiene ligeras diferencias de visión. Pero se trata de un millón de combinaciones en promedio. ¿Lo ves? Tu cráneo no es un solo hueso. En realidad consta de 28 huesos diferentes, muchos de los cuales están fusionados para proteger el cerebro. Los músculos más fuertes de tu cuerpo no están en tus brazos o piernas, están en tu cabeza. El macetero es el músculo responsable de la masticación y debe ser el más fuerte para que comas con normalidad. ¿Y conoces esos músculos que te permiten mover las orejas? Esos son los temporales, ubicados sobre tus sienes. También te ayudan a masticar la comida. Bien, tenemos dos músculos realmente rápidos, controlan el cierre de los párpados. De hecho, son los músculos más rápidos de nuestro cuerpo. Los ojos son frágiles y necesitan protección, por lo que el reflejo que los protege debe ser tan rápido como un rayo. Estos músculos pueden cerrar los párpados en menos de una décima de segundo. Nuestro cuerpo está hecho de polvo de estrellas. ¿En serio? Los elementos más complejos de nuestro cuerpo sólo pueden surgir de las supernovas. Las primeras estrellas eran sólo bultos gaseosos que se juntaron y en algún momento comenzaron el proceso de combustión. Esto finalmente condujo a una reacción nuclear. Las estrellas que estaban allí justo después del Big Bang eran 50 veces más grandes que nuestro Sol en la actualidad. Dentro de ellas había un proceso constante de creación de elementos y esas grandes estrellas quemaban su combustible rápidamente. La mayoría de los elementos del cuerpo humano se formaron en esas estrellas durante miles de millones de años. Por lo que podrías decir de manera realista que una parte de ti es inmortal. Genial, ¿eh? Bien, no te asustes pero nuestro cerebro sólo puede almacenar 7 bits en su memoria a corto plazo. Mi cerebro incluso menos. Tampoco pruebes comparar tu cerebro con la capacidad de un teléfono ni siquiera el que tenías en el 2005. Un simple bytes son 8 bits. Por eso te cuesta aprender un número de teléfono de memoria. Nuestra memoria a corto plazo funciona como una pizarra. Puedes obtener algo de información pero tarde o temprano te quedas sin espacio. Para revisar tu capacidad de memoria de trabajo haz esta prueba. Pídele a un amigo que escriba una lista de 10 palabras y te la lea. La mayoría de la gente recuerda 7 o menos elementos de la lista. Los gatos no pueden degustar el azúcar ya que no lo necesitan debido a su dieta basada en la carne. Son uno de los pocos animales del planeta que no pueden percibir el sabor dulce. Hablando de eso tal vez no lo creas pero en esta foto puedes ver un millón de colores diferentes. Cuando se vea tamaño completo tiene un millón de píxeles y cada uno de ellos es de un color distinto aunque probablemente no seas capaz de nombrar cada uno de ellos. Seguro que tu ojo reconoce las diferencias al verlos de cerca. No, anda y nómbralos yo espero. Bueno, se acabó el tiempo. Las cucarachas son resistentes pueden sobrevivir en condiciones duras y han existido desde que los dinosaurios gobernaban nuestro planeta. Pero la reina de las termitas supera todo eso con una esperanza de vida de 50 años es lo más que puede vivir cualquier insecto. Las termitas normales solo viven uno o dos años. Algunos de los músculos más fuertes de tu cuerpo no están en tus brazos o piernas están en tu cabeza. El macetero es el principal músculo responsable de la masticación y tiene que ser el más fuerte para que puedas comer con normalidad. ¿Y conoces los músculos que te permiten mover las orejas? Son los temporales situados encima de las sienes. También te ayudan a masticar la comida. Alejándonos de los humanos las pulgas pueden saltar hasta 130 veces su altura corporal. Para ponerlo en perspectiva es como si un humano saltara sobre el Empire State Building. Los perros son capaces de soñar y si tienes uno es probable que sueñe contigo. Las investigaciones sugieren que los perros al igual que los humanos sueñan sobre la base de sus experiencias cotidianas. Hay sandías del tamaño de una uva. El melón riata o si lo prefieres la sandía ratón luce como una sandía realmente pequeña pero al mismo tiempo tiene un sabor cítrico. La gamba mantis es una de las criaturas más coloridas del mundo. Para nosotros tiene los colores del arcoiris pero a los de su propia especie les parece toda una explosión de colores. Sus ojos pueden detectar miles de millones de matices más que los nuestros. En el Tíbet hay manzanas llamadas diamante negro que no son verdes ni rojas sino de color morado oscuro. El lugar donde crecen tiene mucha luz ultravioleta durante el día mientras que las temperaturas bajan drásticamente durante la noche lo que hace que la piel de la manzana adquiera un color más oscuro. Cuando los hipopótamos se calientan demasiado resuman un líquido rosado a través de su piel. Pronto les cubre el cuerpo y los protege de las quemaduras solares. Sí, los hipopótamos vienen con su propio protector solar. Y los joyos son los descendientes vivos más cercanos del T-Rex. Los científicos compararon el ADN del T-Rex de hace 68 millones de años con el de 21 especies modernas y descubrieron que los pollos son los más parecidos. Los perezosos son capaces de aguantar la respiración más tiempo que los delfines. Disminuyen su ritmo cardíaco y pueden permanecer así durante casi 40 minutos. Los delfines tienen que salir a la superficie para tomar aire cada 10 minutos. La estrella de mar no tiene cerebro ni corazón ni tampoco pulmones. Sin embargo, tiene cientos de pies diminutos que le permiten caminar y también bombea agua con ellos a través de su cuerpo. El agua actúa como sangre para la criatura. Las abejas melíferas tienen dos estómagos. Uno es para comer, mientras que el otro se dedica a almacenar el néctar que recogen de las flores para poder llevarlo a su colmen. Y los delfines siempre duermen con un ojo abierto y nunca están totalmente dormidos. Esto se debe a que su respiración no es automática ya que necesitan seguir visitando la superficie del agua para tomar aire. Si se durmieran, simplemente se ahogarían. Los humanos son los únicos animales cuyo cerebro se hace más pequeño. Sí, a medida que envejecemos tiende a encogerse. Puede hacerlo incluso a causa del aislamiento y la soledad. Otros animales como algunos de nuestros primos lejanos de otro lado del árbol genealógico, los monos y los chimpancés, no tienen problemas con eso. Puedes probar el ajo con los pies. ¡Mamma mía! Frota un diente de ajo en tus pies, quítate los calcetines antes y espera. La sustancia química responsable de su olor único puede ser absorbida a través de la piel, aunque el diente nunca haya estado en tu boca. Qué raro, ¿no? El ibice alpino es el campeón absoluto de escalada del mundo animal. Las cabras madres con sus crías parecen desafiar la gravedad escalando paredes verticales y planas de acantilados por los que ninguna otra criatura puede caminar. Las cabras macho, en cambio, prefieren las llanuras. Nuestra vida está programada dentro de nuestras células. Se renuevan y dividen constantemente, pero tienen una especie de temporizador interno que se detiene en algún momento. Algunas células también dejan de reproducirse antes que otras. En promedio, las células dejan de dividirse cuando llegamos a los 100 años. Eso significa que si encontramos una forma de engañar a nuestras células para que apaguen el temporizador, podríamos vivir para siempre. Los ojos de los renos cambian de color según la estación. En verano, cuando los días son más largos y claros, son café. Pero en invierno, cuando está más oscuro y los días son más cortos, sus ojos se vuelven azules. El tono azul les ayuda a ver en la oscuridad y evita que se acumule presión en el ojo. La causa es que las pupilas están dilatadas durante mucho tiempo en los oscuros meses de invierno. Los gallos evitan quedarse sordos cuando cantan inclinando la cabeza hacia atrás. Esto les cubre el canal auditivo y actúa básicamente como un tapón para los oídos. Sus cacareos producen un sonido similar al de una motosierra. Uff. Y la superficie de la Tierra no es uniforme, lo que significa que la masa también es desigual. Así, la gravedad no es la misma en todos los puntos de la Tierra. Hay una misteriosa anomalía en la bahía de Hudson, de Canadá. La gravedad ahí es menor que en otras regiones que rodean esta zona. Y los científicos creen que se debe a los glaciares derretidos. Durante la última era glacial, esa región estaba cubierta de hielo y hace tiempo que se ha derretido. Pero el planeta no se ha recuperado completamente de la carga de hielo. La gravedad sobre cualquier área es proporcional a su masa. El glaciar dejó una huella que apartó una parte de la masa del planeta. Y esta es una de las razones por las que la gravedad es más débil en esta zona. El terremoto más fuerte que hemos tenido fue en Chile de magnitud 9,5. Si un terremoto llegara a la magnitud 12, podría partir nuestro planeta por la mitad. Así que esperemos que no suceda. Cuando los tiburones necesitan su café matutino, también van a una cafetería. En el 2002, los investigadores descubrieron una zona del Océano Pacífico llamada el Café de los Tiburones Blancos a donde los Tiburones Blancos acuden durante el invierno. Simplemente pasan el rato, cuentan chistes y se ríen de las historias de humanos asustados y luego vuelven a la costa para asustarnos un poco más cuando el tiempo se vuelve más cálido. Y los pulpos tienen tres corazones, dos de los cuales bombean la sangre a las branquias y el tercero la hace fluir hacia otros órganos. Su sangre es azul, por cierto. Y también tienen hasta nueve cerebros. Uno de ellos es el central y los otros ocho controlan... Sí, lo adivinaste, sus ocho extremidades. Y las orcas son una de las criaturas más inteligentes del planeta. Oyen los llamados de las demás a lo largo de decenas de kilómetros y tienen llamados únicos para cada uno de los miembros de su manada. Estos llamados son similares a los nombres humanos en su función. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora, así que... ¡Adiós! Acabas de sentarte a comer en tu restaurante favorito. El camarero pasa por la mesa para anotar las bebidas. Llevas todo el día con antojo de un refresco, así que pides una Coca-Cola. El camarero aparece apenado, te dice, este es un restaurante de Pepsi. ¿Puedes contar las veces que te ha pasado esto? Incluso ocurre cuando viajas al extranjero. Coca-Cola o Pepsi. Si te gustan las dos, terminas teniendo que elegir un bando. ¿Qué tal si llegamos al fondo de esta rivalidad? ¿Hay una que sea objetivamente mejor que la otra? La primera categoría, la variedad. Yo diría que ambas empresas son bastante buenas en este aspecto. Puedes elegir sin problemas entre Coca-Cola Light, sin azúcar e incluso de cereza. En cambio, con Pepsi puedes pedir sabores tan raros como limón, lima, caramelo e incluso algunas variedades picantes. La siguiente categoría es el sabor. Como sabes, el gusto es algo muy personal. Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Pero, por supuesto, todo el mundo tiene su favorito. La receta de Coca-Cola ha sido un secreto fervientemente guardado desde 1891 cuando John Pemberton, el inventor de la bebida, vendió la receta. Luego fue modificada por el comprador Assa Candler y esa es la receta que hoy conocemos y amamos. En cambio, el sabor dulce de Pepsi fue inventado por Caleb Bradham y algún tiempo después Charles Guth compró la empresa en quiebra de Bradham. Guth también era dueño de una empresa de dulces llamada Loft. ¿Acaso eso explica por qué la receta de Pepsi es más dulce que la de Coca-Cola? ¿Qué dicen tus papilas gustativas? ¿Pepsi o Coca-Cola? Bien, acabas de despertar, ordenaste una pizza la noche anterior y estás listo para desayunar las sobras. Abres el refrigerador y hoy te enfrentas a una difícil elección. ¿Pizza fría o pasta fría? ¿Cómo y por qué ambos platos saben tan bien cuando están fríos? Hay una ciencia detrás de su increíble sabor. Según los expertos en pasta, los espaguetis saben aún mejor al día siguiente gracias a ese componente llamado almidón. Se encuentra principalmente en los cereales y las papas. En pocas palabras, los ingredientes de estos platos tienen más tiempo para conocerse mejor al pasar la noche en el refrigerador. El almidón absorbe la grasa, la salsa y los condimentos durante la noche. Aspira todo el sabor y la potencia. Esto es válido tanto para la pizza como para la pasta. Supongo que no es una coincidencia que la gente ordene cantidades exageradas de estas comidas para disfrutar de las sobras a la mañana siguiente. No, en mi casa nunca hacemos eso. Claro que no. Ok, sigamos con el tema de la pizza. Yo digo que zangemos de una vez por todas el debate sobre la piña en la pizza. Esta es la línea que separa a muchos de nosotros. Uno de los bandos dice que las vallas nunca deberían ir en la pizza. Espera, ¿qué? Bueno, por si no lo sabías, las piñas son vallas. Un grupo de vallas que se han fusionado. Y del otro lado están los amantes de la pizza hawaiana. Intentarán convencerte de lo buena que es la piña mezclada con salsa de tomate. Se supone que añade dulzor y frescura para contrarrestar el picante de esta salsa. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Sí o no? ¿Alguna vez probaste la piña en las hamburguesas? Sí, también han conquistado a las hamburguesas. Algunos fanáticos dicen que la piña desempeña el mismo papel que los pepinillos. Aporta ese sabor dulce, salado y ácido que tanto necesita tu hamburguesa. Ok, ningún gemelo es exactamente igual excepto cuando se trata de las barritas Twix. Si eres de los que elige bando, supongo que ya has elegido el tuyo. Dime, ¿eres fanático del Twix de la izquierda o de la derecha? ¿Hay alguna diferencia o acaso es una brillante estrategia de marketing? Si compraste un Twix en los últimos años, probablemente te has enfrentado a tres opciones. Un paquete normal, un paquete que supuestamente contiene dos barritas Twix izquierdas y otro que dice contener dos barritas Twix derechas. Como ya sabrás, las barras Twix vienen de a dos. Sin embargo, en 2012, el fabricante de esta golosina, Mars, llevó las cosas al siguiente nivel. Comenzó a afirmar que las barritas no eran gemelas idénticas. A través de anuncios muy humorísticos, Mars da al consumidor una idea de que el proceso de producción de cada barrita es diferente. La historia cuenta que en una ocasión, los inventores de Twix, los hermanos Earl y Seamus, llegaron a un punto de quiebre. Literalmente, no estaban de acuerdo en las técnicas de vertido del chocolate ni en la consistencia del caramelo, así que cada hermano fundó su propia empresa. Por ejemplo, en la empresa Left Twix, la base crujiente de la galleta está cubierta de caramelo y bañada en chocolate, mientras que en la empresa Right Twix, la galleta crujiente y la base cremosa de caramelo están bañadas de chocolate. Si me preguntas a mí, suena a varios sinónimos mezclados, pero a mí me gustan estos sinónimos porque son deliciosos. Los fanáticos han llegado a investigar si existen diferencias reales entre las barras Twix izquierda y derecha. Resultó que el Twix izquierdo era solo un poco más crujiente. Y en caso de que te estés preguntando cómo lo averiguaron, usaron un medidor digital de decibelios. Las barras de la izquierda tienen un valor crujiente promedio de 72,3 decibelios, mientras que las de la derecha tienen un promedio de 69,6 decibelios. Eso significa que, mientras más fuerte, mejor sabe. Tú dirás. Los fanáticos creen que puede deberse al envasado o al almacenamiento de las barritas. Sugieren que no se trata tanto de la izquierda contra la derecha, sino más bien del posicionamiento, arriba o abajo. Los Twix que terminan en el fondo del paquete durante el proceso de producción podrían ser menos crujientes. Oh, bueno. De seguro cada país tiene dilemas similares, pero en los Estados Unidos yo diría que el principal es el debate de la mantequilla de maní por encima o por debajo de la mermelada. Si alguna vez fuiste joven, que levanten la mano los que hayan pertenecido a ese grupo demográfico, imagino que habrás desarrollado una preferencia. Cuando un adulto te preparaba la lonchera, ¿qué gritabas? ¿Primero la mermelada o primero la mantequilla de maní? Y es que las personas tienen fuertes opiniones sobre cómo hacer el sándwich de mantequilla de maní y mermelada perfecto. Algunos dicen que la mantequilla es la base perfecta para tu mermelada favorita. Otros aseguran que la mermelada va primero porque es más fina y se extiende más fácilmente. La pregunta es ¿de qué lado estás tú? Si tuvieras que elegir, dirías que te gustan más los tacos o el falafel. Tal vez pienses ¿acaso son comparables? Y yo te respondería ¡claro que sí! Los dos son estupendos pero sirven para cosas completamente distintas. Hora de unas definiciones. Comencemos por el taco, platillo mexicano compuesto por una tortilla en ocasiones frita, doblada y rellena con chiles, lechuga y la carne que elijas. Falafel, un plato de Medio Oriente que básicamente consiste en bocados de garbanzos molidos o habas sazonadas a la perfección, envueltos de pan de pita y con muchas salsas diferentes. No sé si logré lo que buscaba a menos que esto te haya hecho agua a la boca y te haya incitado a correr a la calle para comprar alguno de los dos platos. Bueno, si es así, supongo que lo logré. Ah, y en caso de que no sepas cuál prefieres, elige un taco de falafel. Sí, existen y supongo que también saben muy rico. Por cierto, ¿alguna vez te detuviste en medio de un sorbo y te preguntaste si el café es una sopa? Al parecer, algunas personas están convencidas de que el café no es una infusión sino una sopa. ¿Qué les hace pensar eso? Según los seguidores de esta teoría, el café es en realidad un caldo. Esto se debe a que los granos de café se muelen finamente y después se infusionan en agua. Este proceso crea un líquido no espesado que suele reconocerse como caldo. Por supuesto, esta teoría tiene sus detractores. Algunos dicen que no se parece en nada a un caldo, ya que los caldos suelen ser líquidos que tienen cierto valor alimenticio y diversos factores nutritivos. Y el café es... Bueno, el café es solo café. Se supone que sabe bien y te da energía incluso si pides las versiones más adornadas, como el late grande con una medida doble de leche reducida en grasa al 2% y sin espuma, el mismo que suelo pedir yo. ¿Qué puedo decir? Me gusta. Bueno, cuéntanos en los comentarios tu elección para cada una de estas batallas de comida. Tengo buenas noticias. Las ratas tienen cosquillas. Bueno, pensé que era una buena noticia. De todos modos, tienen lo que se llama centro de la risa en su mesencefalo, que se activa cuando alguien les hace cosquillas o cuando participan en algunas actividades divertidas y juguetonas. Los científicos descubrieron esto en 2016 después de hacerles cosquillas a los roedores en la barriga y escuchar sus risitas agudas. Los colibríes son las únicas aves que conocemos que pueden volar hacia atrás. Principalmente lo hacen cuando quieren alejarse de las flores. Y aquí hay un animal que no puede retroceder, el canguro. Son capaces de saltar y recorrer grandes distancias, pero la estructura de sus fuertes patas traseras y su gran cola les impide caminar hacia atrás. Los narvales son unas extrañas criaturas que parecen una especie de unicornio marino. Ese cuerno de su cabeza no es un colmillo, es un diente gigante que sobresale a través del labio superior de los narvales machos. Este diente probablemente juega un papel a la hora de atraer a las hembras. Los flamencos en realidad no son rosados. Nacen grises, pero a lo largo de su vida comen muchas algas y otros alimentos que contienen un pigmento rojo anaranjado que conocemos como betacaroteno. Este pigmento se descompone y termina en su piel y en sus plumas, lo que los hace rosados. Necesitan comer mucho betacaroteno para mantenerse así, sin embargo. Si nosotros, los humanos, quisiéramos cambiar el color de nuestra piel, no podríamos comer suficiente alimento rico en este pigmento para volvernos rosados o, en nuestro caso, anaranjados. Los perezosos son realmente lentos. Todos los chistes y memes sobre ellos son ciertos, pero también son unos hábiles nadadores y se mueven en el agua tres o cuatro veces más rápido que en la tierra. Pueden hacer el estilo pecho al igual que las personas y tienen esta habilidad porque son animales tropicales que en su mayoría viven en las selvas y esas zonas suelen estar inundadas. Los tigres son los miembros más grandes de la familia felina. Sí, incluso más grandes que los leones y ningún tigre tiene el mismo conjunto de rayas. Su pelaje es en realidad un camuflaje que resulta útil cuando necesitan encontrar un buen lugar donde su presa no pueda verlos. Curiosamente, su piel también está rayada, no solo su pelaje. Sus rayas son tan únicas como nuestras huellas dactilares. Aunque parecen un poco graciosos e inocentes, no te conviene molestar a un ornitorrinco. Estos animales salvajes son algunas de las pocas especies de mamíferos que pueden envenenarte. Tienen espolones en las puntas de sus patas traseras que pueden liberar veneno. No es lo bastante potente como para representar una amenaza para la vida, pero la picadura puede ser muy dolorosa y causar hinchazón y otros problemas. Cuando una mariquita necesita defenderse contra posibles depredadores, comienza a sangrar por sus rodillas. No es sangre real la que sale de sus articulaciones. Es un químico específico que huele mal y, por lo tanto, repele a los depredadores. Además, tienen otro mecanismo que les ayuda a sobrevivir en el duro reino animal. Su color específico. A los depredadores no les gustan las combinaciones de colores brillantes como rojo, naranja y negro, porque saben que las criaturas con esos colores pueden tener un sabor horrible. Los gallos pueden ser muy ruidosos por la mañana, pero no se vuelven sordos porque ni siquiera escuchan lo fuerte que es su canto. Lo que los mantiene a salvo son unos tapones especiales incorporados contra el ruido. Las gallinas también tienen el mismo sistema que reduce el riesgo de pérdida auditiva. No solo tienen esta protección, sino que también pueden regenerar las células ciliadas de la cóclea si se dañan en solo un par de días. Las lechuzas no tienen globos oculares. Tienen algo que se asemeja a los tubos oculares y no pueden moverlos de un lado a otro como podemos hacer con nuestros ojos. Por eso, estas aves tienen cuellos increíblemente flexibles. Son capaces de rotar su cabeza a 270 grados. En comparación, los humanos solo pueden girar la cabeza a 180 grados. Por eso, las lechuzas tienen un sistema específico de vasos sanguíneos que le proporciona sangre al cerebro para que no se corte la circulación cuando el ave gira la cabeza demasiado rápido. Solo sigue nadando. Quizás recuerdes cómo Dory cantaba eso en Buscando a Nemo. Dory no era un tiburón, pero ese es un mensaje que algunas especies de tiburones necesitan tomar literalmente. Los tiburones maco, los grandes blancos, los tiburones ballena y algunos otros tipos necesitan seguir nadando. De lo contrario, dejarán de respirar. Nosotros usamos nuestros pulmones para respirar, pero algunos tiburones utilizan un método llamado bombeo bucal. Esto significa que nadan con la boca abierta. De esa manera, permiten que el agua fluya a través de sus branquias y, así, extraen oxígeno. El animal más peligroso de nuestro planeta no es el oso, el tiburón o el tigre dentado. Es algo mucho más pequeño, el mosquito. No solo es extremadamente irritante, sino que también transmite enfermedades graves como la fiebre amarilla, la malaria o el dengue. Anualmente, cientos de miles de personas no sobreviven a la batalla contra esas enfermedades. Los mosquitos también superan en número a todas las demás criaturas en todo el mundo, a excepción de las termitas y las hormigas. Los osos grises son animales increíblemente fuertes con una mordida poderosa suficiente para aplastar una bola de boliche. Por eso, no les permiten entrar a los bowlings. A pesar de eso, en su mayoría comen ligero. Son tan fuertes como para cazar lo que se encuentren, incluyendo un bisonte, un alce o un ciervo. Pero aún así, les gusta picar frutas, nueces, bayas o incluso un pequeño e infortunado ratón que se perdió y terminó en la boca del depredador. La taipán del interior es la serpiente más venenosa del planeta. También la conocemos como serpiente de escamas pequeñas. Vive en Australia. Solo una mordida puede resultar fatal para al menos 100 humanos adultos y te puede matar en solo media hora si no tienes nada para tratar la mordida de inmediato. Dicen que estas serpientes son en su mayoría tímidas y se ocupan de sus propios asuntos, pero como otros animales, atacan si se sienten amenazadas o provocadas. Existe un tipo de tortuga que puede permanecer viva durante meses bajo el hielo respirando por su trasero. Cuando hace mucho frío, algunos animales no pueden encontrar lugares seguros para quedarse, por lo que deben sobrevivir a las duras condiciones invernales dondequiera que estén. Y mientras las abejas se acomodan en sus colmenas y los osos duermen en cuevas, las tortugas pintadas permanecen en sus estanques congelados. Dado que el hielo limita su acceso al aire, extraen oxígeno directamente del agua y respiran por su trasero. Sí, eso sería útil. Es bien sabido que los cuervos son animales increíblemente inteligentes. Son excelentes para resolver problemas, pero parece que también tienen una impresionante inteligencia social. Están muy en sintonía con sus sentimientos, así como con las emociones de sus compañeros. Si un cuervo del grupo se siente pesimista, es probable que también haga sentir mal a los demás. Un verdadero agua fiestas. Cuando ven a un pájaro al que no le gusta cierta comida y lo expresa de una manera muy vívida, pierden también el interés en su propio alimento. La gamba pistola es uno de los animales más ruidosos del mundo, a pesar de ser pequeño, ya que solo mide dos centímetros de largo. Cuando detecta comida, abre su gran pinza, que puede crecer hasta la mitad de la longitud de su cuerpo y deja entrar un poco de agua. Luego, cierra la pinza con gran rapidez, lanzando un chorro muy fuerte de burbujas. Estas burbujas pueden aturdir o incluso acabar con la presa que la gamba está tratando de atrapar. Y cuando las burbujas estallan, producen un sonido crujiente, más fuerte de lo que cualquiera esperaría. Los cocodrilos son aún más aterradores de lo que pensábamos, porque muchos de ellos pueden galopar como caballos. Probablemente heredaron esta habilidad de sus antiguos ancestros, que eran tan pequeños como gatos, tenían patas largas y podían correr a grandes velocidades. Los cocodrilos más pequeños galopan cuando algo los persigue. Pero es obvio que los caimanes y los lagartos no necesitan usar esta habilidad. Eres tú quien probablemente se irá al galope al verlos. Pobre Pete. Tiene tanto miedo de los insectos que todo lo que quiere es encontrar un lugar en la tierra donde pueda estar a salvo de ellos. Después de años de investigación y viajes, finalmente encuentra un sitio a donde ir. La Antártida. Pete llega ahí, seguro de que los bichos no podrán sobrevivir con ese frío. Poco sabía él que los insectos están en todos los continentes de este planeta. Bueno, en realidad no. Tenía algo de razón sobre la Antártida. No hay muchos insectos allí. De hecho, solo hay una especie que llama ahogar a este lugar. Es un mosquito sin alas llamado Bélgica Antártica. Es diminuto, pero sigue siendo el insecto más grande de la Antártida. Muy bien, entonces hemos establecido que no hay lugar en la tierra donde puedas escapar de los insectos. Bueno, eso tampoco es cierto. Sin embargo, es posible que debas aprender a nadar, ya que el único lugar en nuestro planeta que no tiene insectos es el océano. Pero, ¿por qué los insectos lo odian tanto? En realidad, nadie pudo dar una explicación definitiva, pero algunos piensan que se debe a que los océanos carecen de plantas que los insectos usan como alimento y refugio. Bien podrían ser la mayor red de agentes secretos del planeta, ya que los insectos tienen oídos por todas partes. Sin embargo, la mayoría de las veces estas orejas no están en su cabeza. Algunos tienen orejas en las alas, otros en las patas y algunos incluso en el abdomen y el cuello. Muchos de estos insectos viven vidas bastante solitarias, pero hay algunos que en realidad tienen familias, como los escarabajos Bess, por ejemplo. Pueden formar unidades similares a familias en las que ambos padres trabajan para criar a sus hijos. También tienen su propio vocabulario y se comunican entre ellos con chirridos. Si un insecto alguna vez cae desde cierta altura, ¿sufre algún daño? Bueno, el tema es un poco complejo, pero tomemos a las hormigas como ejemplo. No sufren ningún daño por caídas, ya que son muy pequeñas. Muchos otros bichos técnicamente pueden caer desde una altura de kilómetros y aún así estar bien. La explicación tiene mucho que ver con las matemáticas y la física, que los insectos no tienen tiempo de estudiar, pero en pocas palabras no son lo suficientemente pesados como para impactar con fuerza en la superficie que golpean. A medida que caen, en realidad no adquieren velocidad, sino que la reducen. El área de superficie relativamente grande de una hormiga para ese peso diminuto genera mucha resistencia a medida que se mueve por el aire, por lo que termina disminuyendo la velocidad de caída. Y hablando de hormigas, ¿no estaba haciendo eso ya? Hay cerca de mil billones en el planeta. Eso es cerca de 1,4 millones de hormigas por cada ser humano, calculando una población mundial de 7,300 millones de personas. Si lo pensamos así, es su planeta, ¿no? Es difícil imaginar una mosca de la fruta con un casco de astronauta, pero de hecho fueron las primeras criaturas vivientes en ser lanzadas al espacio. Eso fue en 1947, cuando se despidieron de la Tierra en un cohete B-2 y alcanzaron una altitud de 110 kilómetros en menos de 200 segundos. Luego regresaron a la Tierra en paracaídas. No todos los insectos tienen esa suerte. Por ejemplo, las orugas tienen un total de 12 ojos, pero son casi ciegas. Sus ojitos solo pueden distinguir entre la luz y la oscuridad. Por lo tanto, en realidad no pueden ver una imagen clara de lo que tienen delante. Y no, las gafas no les ayudarán si eso es lo que estás pensando. Algunos insectos en realidad ponen mucho esfuerzo en su... ¿vida amorosa? Un buen ejemplo son las moscas de las piedras que hacen flexiones para atraer a las hembras. ¿Sabías que las mariposas saborean el entorno con sus patas? Escuchaste bien. Eso es porque tienen sensores de sabor en las patas que les ayudan a encontrar comida. Entonces, se posan en una hoja y le dan una probada. Si descubren que la planta es algo que sus orugas pueden comer, pondrán sus huevos en ese lugar. Pero, ¿cómo comen si no pueden morder ni masticar? Usan su larga lengua que se parece más a un tubo llamado probóside. Es básicamente un popote que ayuda a las mariposas a absorber líquidos como néctar, por ejemplo. Los ancestros de esta astuta criatura existían mucho antes que los propios dinosaurios. Los registros fósiles muestran que los antiguos saltamontes aparecieron hace más de 300 millones de años. ¿Alguna vez has oído hablar de bichos que son fanáticos de la música rock? Bueno, en cierto modo las termitas prefieren este sonido. Mastican la madera para averiguar de qué tipo es y utilizan vibraciones. ¿Por qué? Porque les ayuda a encontrar la mejor fuente de alimento. Si hay música de heavy metal o rock pueden masticar la madera más rápido que a la velocidad habitual. Hacen más lenta su masticación con Brahms o Batch o simplemente se van a dormir. Hay un tipo de insecto que seguramente te resultará difícil de ver. Este maestro del disfraz parece una hoja. A lo largo de su existencia logró desarrollar este tipo de camuflaje para que los depredadores no lo vieran a simple vista. Incluso puede balancearse hacia adelante y hacia atrás para imitar el movimiento que hacen las hojas arrastradas por el viento. La naturaleza tiene sus propios meteorólogos los poderosos grillos. Bueno funcionan más como un termómetro. Resulta que puedes calcular manualmente la temperatura exterior contando los chirridos de grillos que escuchas en un minuto y luego dividirlos por cuatro. Entonces debes agregar 40 a ese número que obtienes y ahí lo tienes un número de temperatura estimado en Fahrenheit. Los grillos incluso tienen su propio canto único que utilizan para atraer a las parejas y defender su territorio. Sí, música que repele y atrae al mismo tiempo. Deberías tener en cuenta a las mariquitas si estás interesado en los servicios de jardinería gratuitos. Eso es porque se alimentan de otros insectos algunos de los cuales pueden dañar tus plantas. Pueden mantener a raya a las moscas de la fruta y a los ácaros. Una mariquita podría terminar comiendo más de 5.000 insectos a lo largo de su vida que equivale a un año. Ahora veamos algunos datos asombrosos sobre las abejas. Sus alas pueden batirse 190 veces por segundo. Haré los cálculos por ti. Eso es 11.400 veces por minuto. ¡Guau! ¡Qué entrenamiento! Bueno, necesitan esa fuerza ya que una sola colonia de abejas puede producir cerca de 100 kilogramos de miel cada año. Eso es la asombrosa cantidad de 220 frascos. Es el equivalente natural de una fábrica. Pero tendrías que enseñarles a las abejas a hacer miel. Eso no está en su instinto. Otro aspecto fascinante de la vida de las abejas es que la temperatura dentro de cualquier colmena siempre ronda los 34 grados. Independientemente del clima exterior. Eso se debe a que son realmente buenas para aislar su entorno. Las abejas también tienen estómagos diferentes para comer y almacenar miel. Es como no hacer negocios en el mismo lugar en el que comes. Y bueno, no saltes de tu silla todavía ya que es posible que disfrutes algunos de estos datos sobre las arañas. Ayudan mucho a mantener nuestros cultivos libres de insectos. Así que si lo piensas bien, tenemos algo que agradecerles. Y su vista también es increíble. pueden ver espectros de luz que nosotros no percibimos como la luz UVA y la luz UVB. Y hablando de sus superpoderes, un hilo de seda de araña es 5 veces más fuerte que un hilo de acero del mismo grosor por supuesto. Algunos científicos creen que si las arañas fueran tan grandes como los humanos y esperemos que no, su red podría detener objetos tan grandes como aviones. ¿Y esa seda de araña? En realidad es un líquido pero se endurece cuando se expone al aire. También son bastante astutas y han evolucionado mimetizándose con las hormigas. ¿Por qué? Así pueden evitar otros depredadores y cazar mejor a sus presas. Las arañas no tienen alas, eso es seguro, pero las saltadoras pueden saltar hasta 50 veces su longitud. Bueno, todavía me dan escalofríos cuando pienso en las arañas. ¿Y a ti? El castillo de arena más grande del mundo se encuentra en Dinamarca. Mide más de 21 metros de altura. Los 30 escultores que lo crearon utilizaron más de 5.000 toneladas de arena. Para hacerlo más resistente añadieron un 10% de arcilla y una capa de pegamento. Lo construyeron así para que resistiera los inviernos largos y tormentosos. Puedes pasar la noche dentro de una papa gigante. La próxima vez que quieras descansar de una forma muy singular puedes reservar una cama dentro de una papa de 8,5 metros de largo y 3,7 metros de ancho. Bueno, en realidad se trata de una estructura genial de hormigón, acero y eso que recuerda a una papa. Los adolescentes de otras décadas tienen un aspecto diferente al de los estudiantes de secundaria de hoy en día. A primera vista parecen mucho mayores ¿cierto? Pero eso es solo porque tienen un estilo diferente. Crecieron y siguieron comprando ropa similar que les parecía genial. Ahora asociamos ese mismo estilo con personas de 50 o 60 años. Así que cuando vemos fotos de esas personas en su adolescencia nos parecen mayores. En realidad tenían el mismo aspecto que los adolescentes de hoy. Y lo mismo ocurrirá con los adolescentes actuales. Cuando crezcan seguirán comprando la ropa que creen que se ve bien por eso las generaciones futuras asociarán su estilo de vestir con la gente mayor. Jaguar, caimán negro, perezoso, armadillo gigante son muchos los animales que puedes encontrar en la selva amazónica. Pero ¿qué era eso de ahí? Rebobina un poco. Sí, justo en el centro puedes encontrar una ballena jorobada. Es raro ver una incluso en medio del océano y es realmente asombroso encontrar una en medio del Amazonas. Esto es lo que ocurrió en 2019 cuando los habitantes de la zona encontraron una ballena jorobada sin vida. El animal probablemente llegó a la desembocadura del río Amazonas y terminó en tierra firme cuando las mareas retrocedieron. Los elefantes tienen unas orejas enormes y normalmente las dejan extendidas para percibir los ruidos de sus alrededores, pero a veces aparecen vocalizaciones y ruidos lejanos que pueden oír con las patas. Cuando detectan algo que está lejos, los elefantes se petrifican y se inclinan hacia adelante, trasladan el peso a sus patas delanteras y hasta pueden levantar una de ellas. Las personas suelen pensar que la tarta de manzana nació en América, pero no. En realidad las manzanas son originarias de Asia y la primera receta registrada de tarta de manzana apareció en Inglaterra. Cuando un material se vuelve opaco bajo el sol, ¿a dónde crees que se va el color? Un material obtiene el color de regiones de moléculas llamadas cromóforos, que absorben fotones de longitudes de onda específicas. El fotón es la unidad básica de la luz. Algunos fotones que no se absorben vuelven a ser emitidos y su longitud de onda determina el color que vemos. Cuando se expone un material a la luz del sol o a fotones de mayor energía, sus cromóforos pueden dañarse, por lo que no podrán emitir fotones a determinadas longitudes de onda. Los materiales rojos son los que más se decoloran con la luz solar. Sus cromóforos emiten luz roja de una manera tal que absorben los fotones del resto de las longitudes de onda. Estás preparando un platillo, cortando los vegetales y... ¡Oh no! Aquí vienen las lágrimas. Lloramos cuando cortamos cebollas porque al romper la piel se liberan enzimas y ácido sulfénico. Cuando se combinan, producen un gas que se propaga por el aire e irrita los ojos. Esto hace que las glándulas lacrimales produzcan lágrimas para expulsar este ácido irritante. Tu cerebro no puede hacer dos cosas que exijan una función cerebral de alto nivel al mismo tiempo. Sí, en realidad no puedes hacer multitareas. Esto no incluye las funciones de bajo nivel como el bombeo de sangre y la respiración. solo aquellas que realmente exigen pensar. Lo que llamas multitareas consiste en alternar rápidamente entre dos o más tareas. Ahora, intenta mover los pies y las manos en direcciones opuestas. Siéntate en una silla y gira la pierna izquierda en el sentido de las agujas del reloj. Dibuja un ocho con la mano izquierda al mismo tiempo. O, haz lo mismo con la mano y la pierna derechas. Tu pierna cambió de dirección, ¿no es cierto? Esto le sucede a casi todo el mundo. Si giras la pierna en sentido contrario a las agujas del reloj, ocurrirá lo mismo. Cuando entras a una rotonda y conduces muy rápido, puedes sentir una fuerza extraña que pareciera querer arrojarte al suelo. Nuestro planeta es como una enorme rotonda que gira en el espacio a aproximadamente 1,600 kilómetros por hora. No sentimos esa fuerza giratoria porque existe otra fuerza que actúa sobre nuestro planeta y sobre nosotros la gravedad. Ella nos sujeta firmemente al suelo con una fuerza mil veces mayor que la que ejerce nuestro planeta al girar y tratar de catapultarnos hacia el espacio. La pasta dental contiene edulcorantes porque cuenta con detergentes que crean espuma cuando te cepillas los dientes y necesita algo que disimule el horrible sabor a jabón que aportan. Por supuesto, el azúcar está descartado, pero existen otros edulcorantes que hacen un buen trabajo disimulando los detergentes. Estos edulcorantes atraen el agua y mantienen las moléculas de agua encerradas en el dentrífico para que no se seque. ¿Alguna vez has notado que a menudo tienes menos hambre cuando hace calor afuera? Todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo, incluida la digestión, producen calor. Por cada mil calorías que ingeres tu cuerpo solo convierte 250 en energía realmente útil. El resto se convierte en calor residual. Cuando hace calor afuera, tu cuerpo se esfuerza para evitar que te sobrecalientes. No necesita el calor extra que genera al digerir un gran almuerzo. Por eso, reduce el apetito temporalmente y saca más energía de las reservas de grasa que había almacenado más temprano. A veces, los sueños pueden parecer más vívidos cuando no duermes en tu propia cama. Si pasas la noche en un hotel o en algún otro lugar con el que no estás familiarizado, experimentarás algo que los científicos denominan efecto de la primera noche. En uno de los estudios, descubrieron que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro duerme más ligero que el derecho durante esa primera noche en un nuevo entorno. Probablemente sea así por un mecanismo evolutivo que nos mantiene alertas ante posibles depredadores y peligros. Es probable que no haya monstruos bajo la cama de tu habitación de hotel, pero no estarías tan seguro si hubieras vivido hace miles de años. También es más probable que te despiertes durante tu primera noche en un nuevo lugar. Cuando te despiertas mucho, recuerdas mejor tus sueños, por lo que pueden parecer más vívidos en esas situaciones. Estás en el trabajo, acabas de comer y te preparas para terminar la última tarea del día. Pero no puedes. Tienes tan poca energía que quieres acostarte y dormir una siesta para volver a sentirte vivo. Esto puede ser el producto de una comida rica en carbohidratos, de no haber dormido lo suficiente la noche anterior o de no haber bebido suficiente agua. Y hay otra razón posible. Existe una pequeña región en el cerebro que controla el reloj corporal interno, también llamado ritmo circadiano. Esta parte envía señales a tu cuerpo para que libere melatonina, una hormona que induce al sueño. Cuando esto sucede, te da sueño y tu temperatura corporal disminuye. Entre las 2 y las 4 de la tarde, también se produce una versión en miniatura de este proceso. Aún no sabemos por qué, pero algunos investigadores creen que podría deberse a que nuestro ritmo circadiano tiene un ciclo primario de 24 horas y otro de 12. Tal vez sientas que las mejores ideas aparecen cuando intentas conciliar el sueño. La transición entre el momento en que estás despierto y el momento en que estás dormido se llama alucinación hipnagógica. Los científicos creen que esto podría estar relacionado con la creatividad. Mary Shelley dijo que la idea de su popular novela Frankenstein se le apareció durante una fase de sueño consciente. Salvador Dalí, un artista muy famoso, llamó a esa fase dormir con una llave. En este estado, tu mente siente que puede divagar con libertad. No tienes celulares y no hay personas o cosas que puedan interrumpirla. Por eso tiene más espacio para algunas ideas espontáneas y pensamientos creativos. Si te quedas dormido justo después de haber entrado en este estado, probablemente olvidarás la mayoría de tus ideas inspiradoras. Así que deja un papel y un bolígrafo junto a la cama por si acaso. 36,7 grados Celsius es una temperatura que nos parece caliente, pero el cuerpo humano tiene esa misma temperatura. En realidad, esta es la temperatura media de nuestro tronco. Nuestra piel está a unos 34 grados Celsius, pero los dedos de las manos, los pies y la cara pueden estar mucho más fríos. Los receptores que tenemos en la piel reaccionan a las diferencias y cambios de temperatura. Si te tocas el estómago con la mano, la mano registrará el calor, pero tu estómago la sentirá fría por más que ambos tengan temperatura de piel. Del mismo modo, si te metes un dedo en la boca, el interior estará más caliente para el dedo que para la lengua. El botón en la parte superior de tu gorra de béisbol está ahí por motivos puramente estéticos. Por cierto, esta cosita tiene nombre. Los profesionales lo llaman Squatchy. Su función inicial era mantener unidos los cuatro paneles de la gorra. A medida que se mejoraba la fabricación de sombreros, los paneles ya no necesitaban mantenerse unidos y el Squatchy se eliminó. Pero las gorras no tenían el mismo aspecto sin él. Poco después, el Squatchy regresó debido a la demanda popular. Originalmente, los zapatos de tacón alto no estaban destinados a las galas y a los bailes de graduación. En el siglo X, montar a caballo era bastante difícil con zapatos de suela plana y los pies de muchos jinetes se caían constantemente de los estribos. Los tacones más altos ayudaron a lidiar con este problema. El agarre era mucho más firme con ellos y crecieron en popularidad. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en un accesorio de moda para combinar con atuendos elegantes. Las personas nobles no querrían ser vistas sin ellos. Montar un caballo con tacones elegantes era el equivalente a tener un auto deportivo de lujo. Aunque al comienzo los tacones eran usados principalmente por los hombres, las mujeres adoptaron la tendencia icónica en el siglo XVII. Ha sido una de las más grandes desde entonces. En la antigua Roma, la sal era tan preciosa que la gente incluso la llamaba oro blanco. Con un calor abrasador y sin frigoríficos, su finalidad era conservar alimentos, principalmente carnes y pescados. Como beneficio adicional hacía que todo fuera más sabroso. La sal también se usaba en lugar de dinero para pagar salarios. Ahí es donde se originó la palabra salario. Y el arroz es el alimento cultivado más antiguo de la historia humana. Sus orígenes como hierba silvestre comenzaron en un pequeño valle hace unos 15.000 años en el sudeste asiático. Hoy se sirve en todo el mundo como parte de una dieta básica y es un ingrediente popular para 3.500 millones de personas. Sería difícil imaginar un mundo sin videollamadas que se hacen a través de la cámara de tu teléfono o laptop. La tecnología ha permitido innovaciones revolucionarias. como trabajar desde casa. Aún así, el propósito original de las videollamadas estaba lejos del de hoy. Incluso las personas más inteligentes cometen errores graves de seguridad en el hogar, como usar cerraduras de combinación. Eso significa que imprudentes como yo estamos en verdaderos aprietos. De todas formas, no se puede negar que las cerraduras de combinación son convenientes. No necesitas preocuparte por perder la llave o algo por el estilo. Pero uno de los mayores problemas que tienen estas cerraduras es que pueden ser abiertas mediante prueba y error. Y no necesitas ser Danny Ocean para lograrlo. Prueba suficientes veces y serás capaz de desbloquear una. En definitiva, tan convenientes no son. Todo esto se debe a su mecánica. Dentro de un candado de combinación hay varios discos rotativos. Cada uno de ellos se alinea con un número en el dial. Cuando ingresas la combinación correcta, estos componentes internos se alinean perfectamente, creando un camino claro que permite abrir el candado. Sin embargo, esta sencillez también es su talón de Aquiles. La dependencia de un código numérico fijo significa que cualquier persona con tiempo y paciencia puede probar metódicamente diferentes combinaciones hasta que se topa con la correcta. Por eso, los candados de combinación ofrecen un desafío más predecible y, por lo tanto, tentador para posibles intrusos. Además, existen otras limitaciones prácticas. Algunas cerraduras de combinación no son tan resistentes a las condiciones climáticas extremas, como la lluvia, la nieve o las temperaturas bajo cero, que pueden afectar su desempeño y confiabilidad. Asimismo, introducir una combinación puede ser más lento que utilizar una llave y podría resultar inconveniente o problemático en emergencias o situaciones donde se requiere un acceso rápido. De todos modos, tampoco se puede confiar ciegamente en otros tipos de cerraduras. Todas tienen su propia debilidad. Pasemos a los candados con llave. A primera vista, con sus llaves físicas únicas y sus complicados mecanismos internos, parecen ofrecer un grado de seguridad más alto. Por supuesto, su diseño complejo con pasadores que deben alinearse perfectamente con las incisiones de la llave parece proporcionar una sólida defensa contra los intrusos. Pero la verdad es que los candados con llave pueden ser vulnerables a diversos métodos de desactivación, incluyendo la ganzúa, una habilidad que los ladrones expertos suelen dominar. Además, la gente siempre comete los mismos errores con las llaves. La práctica común de esconder llaves de repuesto alrededor de la casa, como debajo del felpudo o sobre la puerta, debilita significativamente la seguridad que ofrecen estas cerraduras. También existe el riesgo de duplicar las llaves sin el conocimiento del propietario. E incluso si no dejas tu llave en cualquier lugar ni se la das a gente poco confiable, también existe la posibilidad de que un intruso intente romper la cerradura. Si el ladrón tiene músculos fuertes y sabe que no estarás en casa por un tiempo, entonces despídete de tus valiosos objetos. Ahora, ¿qué hay de las cajas de seguridad? Esas que la gente utiliza en los apartamentos de alquiler. Generalmente, estos dispositivos se montan en una pared u otra superficie segura y solo se puede acceder ingresando un código. Proporcionan un lugar seguro para guardar tus llaves, eliminando la necesidad de esconder las llaves de repuesto en las macetas. Parece un plan sólido, ¿verdad? Bueno, antes de que exhales un suspiro de alivio, es importante que recuerdes nuestro mantra. Ningún candado es impenetro... impen... 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 esta es la palabra que intento decir. De todos modos, las cajas de seguridad con llave no solo son susceptibles a los ataques de fuerza bruta, sino que corren los mismos riesgos que los candados de combinación. Además, la visible presencia de una caja de seguridad con llave puede ser una pista para los ladrones de que te importa la seguridad, lo que podría hacer de tu hogar un objetivo más atractivo. Es como una paradoja, ¿no? Pero lo peor es que incluso un pedazo de papel podría ser suficiente para abrirla. Las cajas de seguridad suelen tener varias ruedas giratorias en el interior de la cerradura. Cada rueda tiene una pequeña muesca, conocida como compuerta. Cuando introduces la combinación, en realidad estás girando estas ruedas. La combinación correcta coloca todas las compuertas en línea recta. Una vez alineadas, una barra o palanca dentro de la cerradura llamada valla cae en estas compuertas alineadas y la cerradura se abre. Los intrusos podrían ser capaces de descifrar la configuración de las cajas de seguridad utilizando un trozo de papel vino. Y el resto del proceso implica tener habilidades matemáticas, así como mucha suerte. Pero dado que todo esto lleva bastante tiempo, es probable que alguien los descubra antes de que tengan éxito. Entonces, ¿existe alguna cerradura en la que puedas confiar plenamente para mantener a raya a los villanos? ¡Bienvenido a la era de las cerraduras digitales para puertas! Esta solución aparentemente futurista viene equipada con características como reconocimiento de huellas dactilares, teclados con códigos únicos e incluso acceso remoto a través de tu teléfono inteligente. Pero espera antes de correr a la tienda para comprar una. Es esencial saber que, aunque las cerraduras digitales ofrecen funciones de seguridad mejoradas como alertas de manipulación y la capacidad de cambiar códigos al instante, no están exentas de sus propias vulnerabilidades. Por ejemplo, pueden ser susceptibles a fallos técnicos, a hackeos o a descargas de batería. Otro nuevo tipo de cerradura tecnológica es la biométrica. Parecen salidas de una película de espías, pero en realidad son bastante prácticas. En lugar de utilizar llaves o códigos, estas cerraduras usan partes de tu cuerpo, como tu huella dactilar, tu rostro o incluso tus ojos, para desbloquear las puertas. De esta manera, proporcionan protección contra el robo de llaves, la pérdida de códigos, la fuerza bruta y el pirateo. Además, algunas cajas fuertes tienen un retraso en la apertura y un bloqueo automático en caso de un intento de entrada fallido. Esto hace que las cerraduras biométricas sean las más seguras del mercado. Sin embargo, son las más caras y hay más cosas para considerar más allá del precio antes de invertir en una de ellas. Por ejemplo, si las funciones de reconocimiento facial o de huellas dactilares fallan, estos candados también vienen con opciones de respaldo como un teclado o una llave normal que te permitirá abrirlos. Además, requieren mantenimiento de vez en cuando. Recuerda, funcionan con baterías, por lo que tendrás que reemplazarlas de vez en cuando. También deberás limpiar los candados, especialmente la parte de la huella dactilar, para asegurarte de que te reconozcas siempre. Y no olvidemos el tema de la privacidad. Almacenar tu información biométrica personal en un candado puede levantar sospechas en algunas personas. Como habrás visto, ninguna cerradura es perfecta. Pero la clave para la seguridad del hogar no solo está en la cerradura que elijas, sino también en tomar algunas precauciones simples. Por ejemplo, podrías ser uno de esos solitarios que prefieren mantener su vida diaria en privado. Pero, por razones de seguridad, sería conveniente que hagas algunos amigos en tu vecindario. Verás, interactuar con los vecinos y participar en un programa de vigilancia barrial también puede incrementar la seguridad. Cuando te vayas de viaje, puedes informar a tu comunidad y así, los vecinos podrán reportar cualquier actividad sospechosa que detecten alrededor de tu casa. Los objetos de valor que se ven a través de las ventanas o que se dejan sin vigilancia en el jardín pueden atraer atención no deseada. Asegúrate de mantener los artículos costosos fuera de la vista y usa cortinas o persianas para reducir este riesgo. Muchos propietarios pasan por alto la seguridad de las ventanas y puertas del segundo piso. Suponiendo que son inaccesibles. Sin embargo, los ladrones tienen formas creativas de llegar a estos rincones. No dejes escaleras ni ningún otro equipo que permita a los bandidos escalar tu casa y asegura cada piso. Si no prestas atención a tu sistema de seguridad, puede volverse vulnerable a manipulaciones o desactivaciones. Asegúrate de brindarle mantenimiento y actualizaciones frecuentes para garantizar su funcionamiento efectivo. Una mala iluminación exterior proporciona cobertura para que los ladrones se acerquen sin ser vistos. Prueba soluciones como la instalación de luces con sensor de movimiento y asegúrate de que el exterior de tu hogar esté bien iluminado para disuadir a los intrusos. Hay que tener en cuenta que sin importar cuántas medidas de seguridad tomes siempre existe la posibilidad de que un ladrón logre burlarlas y entrar a tu casa. Es por eso que deberías tener una caja fuerte en tu hogar. Es una segunda línea de defensa que a menudo se pasa por alto, pero en caso de un robo, una caja fuerte puede ayudarte a proteger documentos valiosos, joyas y otros objetos irreemplazables. Y finalmente, un aspecto a menudo ignorado de la seguridad del hogar es el digital. Si tu red de Wi-Fi no está protegida, puede ser una puerta de entrada para que los ciberdelincuentes accedan a tu información personal y a los dispositivos inteligentes de tu hogar. Usar una contraseña fuerte y tomar medidas de seguridad avanzadas podría ayudar a evitarlo. O puedes conseguir un perro con un ladrido fuerte y temible. ¿Eh? ¿Esa es la mejor opción?